¡Sí! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Enjoy me! A ver si cabe... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cupo perfecto! ¡Hola, Ranger R! ¿Qué haces? ¡Hey, Ranger LV! ¡Uh, oye! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Porque estoy preparando todo para Halloween! ¡Oh, sí! ¡Qué emoción! ¡Sí! Y vamos a tener la más increíble Lámpara de calabaza! ¡La mejor de todo el vecindario! ¿Pero qué tendrá de especial? ¡Porque será una lámpara de calabaza que va a hacer erupción! ¡Como un volcán! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Es excelente! ¿Pero cómo hará erupción? Bueno, tengo varias combinaciones posibles aquí Y voy a probarlas todas para ver cuál es la mejor fórmula Para que pueda ser un volcán haciendo erupción ¡Oh, sí! ¿Y qué hay aquí? ¡Oh! ¡Ese es otro experimento! ¡Ahí hay hielo seco, eh! ¡Quiero que el experimento sea lo más real posible! ¡Ok! ¡La voy a poner en alguna otra parte! ¡Sí! ¡Llévala a donde quieras y después vemos qué hacemos con ella! Primero, agua tibia ¿Ok? Ahora sigue, jabón para los trastes ¡Oh! Es jabón líquido Y esto va a hacer que aparezcan muchas burbujas de jabón ¡Ups! Solo tiene que ser un poco Creo que no lo haces bien Sí, hazlo tú, yo no sé Hice un agujero en esta calabaza Y la pondremos encima para que pueda simular expulsar las burbujas, así ¿Entiendes? Tengo una idea ¿Cuál? ¡Oh, oye! ¡Qué bueno que me lo recuerdas! No me cabe Si hacemos ciencia, requerimos equipo de seguridad ¡Oh, sí! Sí, así es Tenemos las gorras, eso es Y estos son los lentes Ok Debo cubrir mis orejas ¡Ay, falta la bata! ¿Estás listo? Sí Rangers que están en casa No olviden Si quieren hacer esta clase de experimentos Recuerden que deben hacerlo con un adulto que los apoye y con el equipo necesario ¡Sí! Ya tenemos el jabón listo, ¿verdad? Necesitamos hielo seco ¿Sabías que el hielo seco es tan frío que incluso te puede quemar? Es por eso que usamos guantes Ya lo puedes abrir Espera un segundo, pero antes... Ah, sí, claro Necesitas tus guantes de laboratorio Son básicos para tocar el hielo Este es el primer pedazo de hielo ¡Wow! Vaya, está helado Lo puedo sentir hasta con los guantes ¿Qué? ¡Wow! ¡Cayó al piso! ¡Uh! ¿Ya la viste? ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Está increíble! ¡Wow! ¡Es increíble! No sé si fue mucho jabón, pero... ¡Sí lo es! ¡Oh, mira! ¡Mira, mira el jabón! Creo que hizo falta un poco más ¡Mira! ¡Ya empezó a lanzar más espuma por la boca! ¡Wow! Espera, la voy a sacar ¡Wow! ¡Mira todas esas burbujas! ¡Muy bien, burbujas! ¡Las voy a tapar! Creo que sí hay suficientes burbujas ¡La vas a tapar! Muy bien, pásame esa calabaza ¡Esa sí es una calabaza real! ¡Sí! Un momento, tiene ojos, nariz y boca dibujadas También ya tiene este agujero aquí Y le colocamos un vaso dentro ¿Sí? ¡Ah, qué bien! ¿Y qué haremos ahora? ¡El volcán! ¡Oh, genial! Con bicarbonato y vinagre Aquí vamos Observa cuánto voy a colocar No coloques demasiado bicarbonato No pondré demasiado Si lo hago, no habrá espacio para el vinagre ¡Ay, un poco de jabón! ¡Ah, sí, claro! Con eso es suficiente ¡Wow! Parece una masa de color azul No sé si va a funcionar después de ver esta sustancia, pero ¡oye! Es por eso que lo llaman experimento, ¿no? ¡Sí! Veamos qué pasa ¡Tres, dos, uno! ¡Volcán! ¡Wow! ¿Y ahora? Creo que no resultó Salió azul Tal vez, si ponemos un poco, sea mejor ¡Ahí está! ¡Wow! Bueno, no es exactamente un volcán Es más como una calabaza con peluca No creo que sea tan impresionante como lo es el hielo seco ¡No! Limpiemos todo esto y llegamos al próximo experimento ¡Sí! Bien, ya limpiamos todo ¿Ahora qué experimento sigue? ¡Chao! ¡Esto! Es para hacer burbujas ¡Sí! Voy a poner una burbuja dentro de la lámpara ¿Y crees que estando dentro va a funcionar? ¡Sí! Bueno, vamos a intentarlo Es algo diferente y podría funcionar Ok Es un experimento ¿Va a caber eso en ese agujero? ¡Sí! Bueno Tal vez ¿Y cómo lo inflarás? Vamos a utilizar esta cosa ¡Oh! ¡Se está inflando adentro! ¡Eso es! ¡Muy bien, Ranger LV! ¡Oh! 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 ¿No es suficiente? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Se ve bien, eh! Pero aún no hace erupción Tenemos que hacer otro experimento para que podamos lograr que haga erupción ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Muy bien! Pásame esa Coca-Cola, por favor ¡Ok! ¡Bien! Sabes, este experimento es con Coca-Cola de dieta Pero lo haremos con Coca-Cola regular Sí Aunque de igual forma creo que va a funcionar Muy bien. Y esas son pastillas de menta. ¿De menta? Sí, de menta. De acuerdo, entiendo. Esto provocará espuma, ¿entiendes? ¿Cuántas serán? Serán cuatro. Bien, listo. Lo haremos igual con la de dieta para comparar. Tres, dos, uno. ¡Vaya! ¡Me faltó una! Bien, ahora hagamos lo mismo con la Coca-Cola de dieta. Las mismas tres pastillas y veremos qué pasa. Tres, dos, uno. ¡No! Creo que no fue tan bueno como el resultado con la Coca-Cola normal. Pero podemos usar cualquiera para la calabaza. ¡Sí! Uno, dos, tres. ¡Ya! ¡Tápala! Eso es. ¡Uy! Las pastillas de menta se mojaron. ¡Sí! ¡Oh! Todavía sigue haciendo erupción. ¡Mira! Creo que el efecto de la Coca-Cola de dieta dura más que la normal. Y ahora podemos hacer la pasta de dientes de T-Rex con esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Ahora es para T-Rex? ¿Qué no era pasta dental para elefantes? Sí, ya sé que se llama pasta dental para elefantes, pero como todo aquí es sobre el T-Rex, será pasta para T-Rex. ¡Ah! ¡Ah! Pero falta el ingrediente especial para que sea más para T-Rex. ¿Sí? Sí. Esta va a ser la versión segura para niños, ¿sí? ¡Muy bien! Recuerden, Rangers en casa, para esto necesitan el apoyo de un adulto. Así es. Muy bien. Empezamos con esto que se llama H2O2 básico, peróxido de hidrógeno. Lo que usamos para una herida. Solo vamos a usar medio vaso de esto. Aquí lo tengo. Muy bien. Ahora usaremos colorante vegetal. ¿Qué color es este? ¿Azul? No, verde. Es verde. Ah, es verde. Muy bien. Pondremos un poco de color verde. Ah, con eso bastará. ¡Qué extraño! Ahora un poco de jabón líquido. Esto hará que las burbujas capturen todo el gas que va saliendo. Necesitamos un agitador. ¡Mira, una cuchara! ¡Ah, esto servirá! Yo quiero mezclar. Muy bien. ¿Tú lo quieres hacer? Sí. Ahora lo pondremos en este matraz. Muy bien. Lentamente. Eso es. Ya está. ¡Bien! Recuerda que siempre hay que tener los ojos protegidos, ¿eh? ¡Oh, sí! Bien, y esto lo hice yo. Es levadura. Y necesitas un paquete de levadura, mezclado con un par de cucharadas de agua, pero que sea tibia. Tres, dos, uno. ¡Veamos qué pasa! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Oh! ¡Increíble! Ahora pongámosle esto encima. ¡Sí! ¡Oh, espera! Casi olvido el ingrediente secreto. Brillantina. Es lo que hará la pasta dental T-Rex. ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Esto no va a funcionar para tu lámpara de calabaza. ¿No? Es momento de utilizar objetos que no son para niños, ¿entiendes? ¿Y cómo cuáles? Digamos que esta versión es para niños y ahora haremos la versión que es para adultos, ¿ok? Lo que hay aquí es peróxido de hidrógeno de alta concentración y además otra fórmula. Las combinaremos, pero todavía usaremos el jabón y el colorante vegetal. Pon un poco. Es suficiente, así está bien. Ahora sigue el jabón. Pero, para que sea una pasta dental T-Rex, usaremos brillantina. ¡Eso es! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Esta será una pasta dental T-Rex muy brillante! Muy bien. Vertimos el peróxido de hidrógeno. Y con lo siguiente que agregaré, sin duda va a dispararse para arriba. ¡Entiendo! Te recomiendo que no te acerques mucho cuando lo viertas, ¿sí? Nuestro objetivo es poner la calabaza y que funcione. ¡Claro! Eso espero. Tres, dos, uno... ¡Ahí va! ¿Qué pasó? No sé. ¡Ah, sí funciona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Resultó mejor de lo que imaginé! ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡La calabaza hizo erupción con la pasta dental T-Rex! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Wow! Esta vez usaremos brillantina dorada para la pasta dental T-Rex. Muy bien. ¡Uy! ¡Me pasé! Ahora el jabón. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Wow! Oye, la voy a poner a un lado. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡No hay reacción! ¡Oh, oh! ¡Ahí, Swiss! ¡Ya está! Ahí va. ¡Ahí viene! ¡Lo está haciendo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Está saliendo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mírala! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Increíble! Creo que salió más que la vez anterior. Oye, ¿y ya viste todo ese vapor? ¡Increíble! ¡Wow! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Es asombroso! Oye, y puedo sentir el calor como si acabaras de bañarte. ¡Sí! ¡También huele a jabón! ¡La calabaza se está calentando mucho! ¡Uy! ¡Está caliente! ¿Qué hacemos? ¡La piscina! ¡Sí, ahí va! ¡Ay, no! ¡Ya viste! ¡Se está huyendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está fría! ¡Eso es! ¡Tranquila, calabaza! ¡Ya te tengo! ¡Sí! ¡Te copian, Ranger! ¡Un momento! ¿Qué? ¡Escuché a Ranger Jay hablar en el walkie-talkie! ¡Veamos qué sucede! ¡Sí! ¡Está fría! ¿Dónde está? ¡Increíble! ¡No le pasó nada! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Oh, oye! ¿Qué le pasó a tu bata de laboratorio, eh? ¡Ups! ¡Tendremos que blanquearla, eh! ¡Sí! ¡Adelante, Ranger Jay! ¿Han visto a T-Bone por allá? ¡No! ¡No! ¡No está aquí! ¡Porque acá tampoco! ¡T-Bone no está en T-Rex Ranch! ¡Ah, de acuerdo! ¡No está por aquí, pero saldremos a buscarlo, ¿sí? ¡Sí! ¡Hay que buscar! ¡Por si acaso! ¡Sí, busquémoslo! ¡Pero que esté por aquí! Espero que podamos encontrar a T-Bone, si es que está por aquí. Yo creo que Ranger Jay se confundió o algo así. ¡Tal vez! ¡Tibone! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Pero qué está haciendo el viejo centro de control! ¡Tiene que estar en T-Rex Ranch! ¡Sí! ¡Esto no me gusta! ¡Podría causar un alboroto en el vecindario! ¡Pero qué vamos a hacer ahora! ¡Debemos hacer que vuelva a T-Rex Ranch! ¡Y no tengo dardos tranquilizantes! ¡¿Qué hacemos?! ¡Yo me encargo! ¡No, espera! ¡Si le disparas con ese blaster, lo puedes desaparecer! ¡Oh, sí! ¡Sí, tiene que haber otra manera! ¡Pero no puedo asustar! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Puedes apuntar hacia arriba con eso y disparar! ¡3, 2, 1! ¡Hazlo ahora! ¡Sí, está funcionando! ¡T-Bone está muy enojado ahora! ¡Sí, sí! ¡Bien, T-Bone! ¡Tú! ¡Bien! ¡Vete ya! ¡Eso es! ¡Woohoo! ¡Dame esos cinco! ¡Oh, qué bien! ¡T-Bone vuelve a T-Rex Ranch y la colonia está de salvo! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué tienen tus lentes, eh? ¡Ah! Con razón estaba viendo muy borroso, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Ok, T-Bone! ¡Adiós! ¡Bye! Entremos para hacer más pasta dental, T-Rex. ¿Qué te parece? ¿Por qué no combinamos todo lo que hemos hecho? ¡Ya se acabó el capítulo! ¡Ah, sí! ¡Ah, un esqueleto! Oye, ese es un disfraz bastante cool. No, en serio. Gracias. ¡Conozco esa voz! ¡Eres el Dino Master! ¡Ayuda! ¡Mirr Aaron, soy yo! ¡Déjame entrar, por favor! ¡El Dino Master! ¡Ah, si era cierto! ¡Nos estaba vigilando! ¡Qué dije! ¿Ya viste? ¡Creo que ahí está el desintegrador! ¡Sí, casi! Ok, Bob. ¿Dónde podríamos ponerte para la fiesta de Halloween? En la casa, no. Quiero que se vea. No sé dónde. ¡Ajá, aquí! Ok, Bob. Este es el lugar perfecto para ponerte. Me gusta. Perfecto. Ya están listas las galletas y los cupcakes para Halloween. Estoy casi listo para la fiesta en la noche. ¿Y cómo se disfrazará el D? ¿Ya habrá sacado a Bob el esqueleto? Bueno, no importa. ¡Oh, miren! ¡Son calcomanías para las ventanas! Con esto la decoración será perfecta para la fiesta de Halloween. ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Un poco más. Oye, oye, Ranger Aaron. ¿Te gusta aquí? ¿Dónde estás, Ranger Aaron? ¡Hola! Sí, será increíble. ¿Pero por qué Ranger L.B. insistió en que tenía que ser un Dilophosaurus para Halloween? ¡Ay! ¡Ah, un esqueleto! Oye, ese no es un esqueleto. Ese es Bob. ¡Me asustaste! ¡Muy gracioso, Ranger L.B.! Asustándome así. ¡Ay! No me hace caso. No sé por qué. No puedo colgar a Bob en la ventana. ¡Ay! Esto me molesta. ¡Oh, ya sé! Lo voy a recargar. Se verá bien. ¡Bob, te quitaré mi máscara! Ok, voy a pegar las calcomanías en las ventanas. ¿Y cómo se supone que las despegaré con estas garras? Tú puedes, Aaron. Regrésame la Bob. Me la tengo que llevar. Y tú, descansa en paz. Oh, está muy apretada. Ya está. Oye, Ranger Aaron. Yo tengo a Bob. ¡Ranger Aaron! ¡Ya lo traje! ¡Ah, un Indoraptor! ¡Tengo que cerrar las puertas ya! ¡Oh, esa! ¡Hay que ponerle seguro! ¡Listo! Ya está cerrada. ¿Qué le pasa? Creo que mejor le pregunto. Muy bien. Ahora me tengo que esconder. Dar dos tranquilizantes. Ya tengo un arma. Necesito esconderme. Ok, Indoraptor. No me vas a comer. Soy el rey de los dinosaurios. Con mis garritas te puedo atrapar. Hola, buen hombre. Creo que llegó mucho antes a la fiesta. ¿La fiesta? No, no creo. Me gusta. Tu disfraz está muy cool. Ah, ¿en serio? Gracias. Conozco esta voz. Eres el Dino Master. ¡Ayuda! Ok, ya estoy listo. Creo que no me encontrará aquí. ¡Para Winger Aaron! ¡Winger Aaron, abre la puerta! ¿Y eso? ¿Quién está tocando? Creo que hay alguien en la puerta trasera. Winger Aaron, por favor, déjame entrar. ¡Aron, la puerta está cerrada! ¡Ábreme! ¡Ese es Ranger Elby! ¿Necesitará ayuda? ¡Ya voy, Elby! ¡Resiste! Winger Aaron, soy yo. ¡Déjame entrar, por favor! ¡Sí, eres tú, Ranger Elby! ¡Ve hacia la puerta! ¡Tranquilo! ¡Calma, calma, por favor! ¡Ya está abierta! ¡Rápido, entra! ¡Corre! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Escóndete! Ok. Ahora ese Indoraptor no podrá encontrarnos, ¿eh? ¿Dijiste Indoraptor? Sí, un Indoraptor. Imposible, no tenemos uno. Sí, sí que no tenemos un Indoraptor, pero vi uno, créeme. Tal vez te confundiste, ese es mi disfraz. Así me vestí. ¿Eras tú el Indoraptor? Sí, era yo. Me engañaste. Eso creo. Entonces, ¿de qué huías, Elby? Lo estaba haciendo del Dino Master. ¿Del Dino Master? Así es. Dino Master no puede estar en T-Rex Ranch. Está lejos, en otro lugar, tú lo sabes. No, no es cierto, está ahí. ¡Es Dino Master! ¡Es Dino Master! Ahí está, prepárate. Toma esto, Dino Master. Eso es. Ay, no, no creo que esto lo asuste. Mira, ya se va. Escúchame. Te escucho. Necesitamos más poder. El otro día estaba en el ático y vi una caja llena de plasters increíbles. Eso es lo que necesitamos, eso sí lo asustará. Sí. ¿Estás listo para sacar al Dino Master de nuestro rancho? Estoy listo, vamos por más poder. Sí, más poder. Ahora sí tenemos un plan. Oye, está oscuro. ¡Qué miedo! No tengas miedo. No sé por qué no hay luz, pero necesitamos una linterna. Ahí están. Oh, ahí hay unas. Yo quiero esta. Tienes buena vista, lo hiciste. Está un poco pesada. ¿Quieres ver algo, Ranger? ¡Mira! Te asusté. Claro que no. Y no debes asustarme a mí. Recuerda que hay que asustar al Dino Master. Ok, hay que tener cuidado. Oh, ahí están las escaleras. Sí. Está bien. Hay que subir al ático y tú irás primero. Ok. Sube muy despacio. Elby, dije lento, pero no exageres, ¿sí? Y para que lo sepas, no tengo miedo. Espera. ¿Qué? Oh, no. Cuidado con este escalón. Se está apagando. ¿Por qué? Cuidado con este escalón. Oh, gracias. Está flujo. Oh, qué, 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 qué. Ah, no es nada. Camina. Ranger, Aaron, cuidado. Esto se puede caer. El piso está bien, tú no te preocupes. Bonito, ¿no? Wow, mira todas las cosas que hemos dejado empolvar aquí por años. Oye, mira. Es la caja misteriosa. Me encantaba esa caja. Sí. Adiós, cajita. Bueno, es una pena ni hablar. Veamos qué más hay aquí. Ay, mira mi scooter. Sí, todavía lo conservamos. Y es de Spider-Man. Pregunto qué habrá pasado con el del despreciable G. No sé. Oye, mira eso. ¿Una pierna de T-Rex? Sí. Y ahí está su cabeza. Ah, sí, claro. Oh, ¿ya viste? Es tu triciclo. Ay, no me acordaba de él. Oh, espera. Creo que ahí están los blasters que vi la otra vez. Hay que sacarlos de ahí. Te ayudo. No sé si ya esté muy grande para esto, pero creo que sí. Sí, ¿estás? Oye, tranquilo, Elby. Sí. Oh, ahí están. Sí. La verdad, no sé cómo funcionan. Ni yo. Pero hay que probarlos, ¿no? Ok. ¿Te pasas uno? Este es para ti. Ok, perfecto. Entonces veamos cómo funciona. A ver si así... Es que no puedo con este disfraz. Ok, ya quedó. ¿Pudiste? Claro que sí. Ah, qué bien, excelente. Me encanta. Listo. Ok, prepárate para sufrir, Dino Master. Sí. Oye, ¿sabes qué? Creo que lo mejor sería ver cómo funcionan antes de atacar. No sé si nos funcionarán. Ok. ¿Quieres probar primero el tuyo? Ah, muy bien, ya estás listo. Tres, dos, uno. ¡Esto es poder! ¡Oh, mira esto! ¡Ya supeciente, apágalo! Tranquilo, tranquilo. Ok, sí funciona. El Dino Master no va a saber qué lo golpeó. ¿Sí? Solo ten cuidado con esto. Yo primero. ¡Vámonos! ¡Qué calor! ¡Mi cola se atoró! Ranger LV, ayúdame a sacarla. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Rápido, sácame ya! ¡El B, rápido! ¡No! ¡Desatora mi cola o el Dino Master nos puede emboscar! Ok. Ok. Listo. ¿Estás listo? ¿Tienes tu blaster? Listo. Prepárate. No te confíes. Puede estar en cualquier lugar. ¿Qué esperas, Dino Master? ¿Quieres probar un poco de esto? No conoces su poder. Lo puedo olfatear. ¿En serio? Sí, y tú sabes cómo apesta. Falsa alarma, era mi cola. Listo. ¡Por ahí! ¡A la pared! ¡Rápido! Así es. Oye, si nos recargamos hacia el nido... Eso no ayuda. Solo no hagas más ruido. Ok. Elby, creo que está del otro lado. A la cuenta de tres. Saltamos y lo atacamos. No hay vuelta atrás. Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡Sí, ahí está! ¡Dispárale, Elby! ¡Es muy fuerte! ¡Sigue aquí! ¡Dino Master desapareció! ¿En serio? ¡Se fue! ¡Hasta nunca, Dino Master! ¡Lo logramos, Freddy Radon! Esta vez fallaste. Sí. Lo hicimos. Oye. ¿Qué es eso de allá? Que sí hay algo ahí. Vamos a revisar qué es. Elby, ¿ya viste? Creo que es la máscara de Dino Master. ¡Sí, eso es! ¿Sabes qué significa? Lo derrotamos. ¡Por fin lo hicimos! Sí. Acabamos con él. Mal. ¿Pero sabes qué? Ahora no sabremos quién era el Dino Master, ¿eh? Eso es triste. Te diré algo. Esta victoria fue muy fácil, ¿no? Espero que esto sea real y no nos vuelva a molestar. La verdad, creí que sería más difícil, pero después de luchar contra tantos dinosaurios, creo que mejoramos. ¡Dinosaurios! Sí, la verdad, sí. ¡T-Rex! ¡Allá, mira! ¡Es un T-Rex! ¡Corramos por nuestras vidas! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? Sí. ¡Vámonos ya! ¡Claro! ¡Oye, Ranger Elby, mira! ¡Esta es la granja Jesserland! ¡Guau! ¡Está muy cool! ¡Sí! ¡Vamos a conocerla! ¡Sí! Mira, Ranger Elby, todas las manzanas que tenemos. Las pondremos en el cañón para hacer algunas prácticas de tiro. ¡Nando! ¿Listo para usar el cañón de manzanas? Vamos a practicar tiro al blanco con él, ¿ok? Ahora pon la manzana aquí arriba. ¿Ok? Empújala hasta que la luz se ponga en verde. ¿Lo ves? ¡Excelente! ¿Ves la luz verde? Ahora apunta. ¿Ves el objetivo? No, ¿verdad? Espera, te voy a ayudar. Aquí en la mano derecha está el gatillo. ¡Ay, no puedo ver! ¡Oh! ¡Le dice! ¡Es un conejo! Ahora voy yo. ¡Ven, patito! Fallé el tiro. A ver, ¿qué tal? Muy bien. Ok, apunta otra vez. ¿Listo? ¡Sí, visteado! ¡Bien hecho, Elby! No soy tan malo, ¿eh? Temporada de conejos. Mide para... Le di a la valla. ¡Se rompió! Elby, esta es tu última manzana. No falles y apunta bien. ¿Le darás a un pato o a un conejo? ¡Oh, lo hiciste! ¡Cacería de patos! Temporada de patos. Es mi última manzana. Tengo que darle algo. Oye, dispárale al dinosaurio de ahí. ¿Qué? Ese no es un dinosaurio. Espera, espera. No me interrumpas. Le daré a un conejo. ¡A un conejo! ¿A Kennedy? Se cayó la manzana. ¿Se cayó? Era la última. No puede ser. Ay, tú ganaste esta ronda. ¡A ti, a ti! No sé, tú eres mucho mejor que yo. Toma. ¿Ya viste ese gran camión de bomberos? Sí. Hay un lanzador gigante de caramelos arriba. Creo que van a lanzar caramelos y todos van a correr para atraparlos. ¿Estás listo? Ok. ¿Seguro? Listo. Ok. Vas a correr muy rápido cuando haga boom. Ok. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí vienen! ¡Lienes! ¡Lienes! ¡Dulces, qué ricos! ¡Me encantan los dulces! ¡Tengo muchos dulces! ¡Los amo! ¡Qué delicioso! ¡Agrade muchos Skittles! ¡Skittles! ¡Tengo Skittles! ¡Oye! ¡El B! ¡Agarraste muchos dulces! ¡Qué bueno que trajiste tu mochila para guardarlos! ¡Wow! Sí, mételos ahí. Es buena idea. Ahora, ¡ponte la gorra! Ya, ya lo te fundí. ¡Excelente! ¿Estás listo para buscar lugares secretos y otras cosas? Ok. ¡Excelente, Elby! Claro. Mira esto, Elby. Es Fort Jesterland. Una montaña rusa. ¡Cool! ¡Hay que subirnos! Sí. ¿Quieres ir al frente, Elby? ¡Hay que hacerlo entonces! ¡Ajá! ¡Ya vamos subiendo! ¡Oh, esto templa mucho! ¡Ok! ¡Subiendo con fuerte y con un vuelo en todo tiempo! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Muy rápido! ¿Verdad? ¡Aquí vamos otra vez! ¡No me quiero! ¡Yo prefiero no! Eso fue como el rey del miedo, ¿cierto, Elby? Sí. ¡Wow! A mitad de camino tuvimos que poner las gorras en modo viento. ¡Qué loco! Oye, mira. Es Fort Chop Downs, Elby. ¡Son carreras desiertos! ¡Wow! ¡Hay que entrar! Hay tres equipos diferentes y van a salir a correr en esta pista, ¿entiendes? ¿A qué equipo crees que debamos apoyar? ¡Azul! ¡Excelente! ¡Ahí vienen! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos Azul! ¡Y gané el Azul! ¡Azul! ¡Oh! ¡Mira Elby! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡El azul va muy mal! ¡Wow! ¡Mira el verde! ¡El verde va muy rápido! ¡Vamos Azul! ¡¿Qué pones?! ¡Ay no! ¡No! ¡Ah no! ¡El azul perdió! ¡El azul quedó en último lugar! Mira, van a hacer otra carrera, pero esta vez pasarán por el cubo de agua de ahí. ¿Logras verlo? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a verme! ¡Vamos a verme! ¡Vamos a verme! ¡Ah! ¡Mira ahí vienen! ¡¿Qué está pasando?! ¡Corran cerditos! ¡Ah! ¡Gañaron al agua! ¡Llegan el rojo! ¡Oh! ¡Llegan el rojo! ¡No! ¡El azul! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue! ¡Sigue azul! ¡No te detengas! ¡Ay no! ¡El rojo lo tensó! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Espera! ¡No te detengas el paso! ¡Muévete! ¡Muévete rojo! ¡Excelente, Elby! ¡Veamos qué más hay aquí! ¿Te parece? Estuvo muy bien. ¡Lea esto, Ranger Elby! ¡Es el Jesterland Express! ¡Es un paseo en tren miniatura! ¿Quieres subirte? ¡Sí! ¡Ok, Ranger Elby! ¡Aquí vamos! ¡A toda velocidad! ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! ¡Hay topes! ¿Puedes sentir la vibración? ¡Sí! ¡Oye, ya se acabó! ¡Guau! ¡Mira, Ranger Elby! ¡Es una carrera de patos! ¿Quieres ver quién es más rápido? ¡Claro! Estas son bombas de agua muy antiguas. Tienes que bombear el agua tan rápido como puedas y hacer que el pato llegue hasta el otro lado. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ganaste! Aquí va de nuevo. En sus barcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Te casi, te casi! ¡Sí! ¡Gané una vez! ¡Ok, dos de tres! ¡Gané! ¡Ganaste de nuevo! ¡Siempre ganas! ¡Oye, te subirás al Supra Slide, Elby! ¡Ok, toma un saco y súbete! ¡Saco! ¡Tengo un saco! ¡Excelente, Elby! ¡Con cuidado! ¡Qué cool! Mira, aquí es donde crecen los árboles de Navidad. Los que ponen en las casas son árboles de Navidad reales. Mira, hay algo más allá. ¡Corre! ¡Vamos a verlo! ¡Laberinto de maíz! Ok, Ranger Elby, este es el laberinto de maíz. ¡Excelente! Este será el desafío. El que logre terminar primero el laberinto y reúna la mayor cantidad de cosas que hay en esta tarjeta, podrá abrir el juguete sorpresa llegando al cuartel general. ¡Yay, Suray! ¡Lentemos! Muy bien. Podríamos perdernos en este laberinto de maíz. Pero ¿sabes qué podemos usar? ¿Qué? Nuestros radios, ¿ok? Ten listo el tuyo. Probando uno, dos. Ok, tú vas por allá y yo por aquí. ¡Ahora! Ah, encontré uno. Ok, tengo que encontrar el siguiente punto y la salida. Árboles. Ok, ahora tengo que encontrar el siguiente. ¡Excelente! Encontré un camión. Voy por otro. ¡Ajá! Otro. Ahí está. Ya encontré a la calabaza con un parche, el pastel de vaca y los guisantes. ¡Wow! ¡Oye, Park Ranger Aaron! Estoy en el puente. ¿Puedes verme? ¡Wow! ¿Este es todo el laberinto? Te voy a encontrar, Park Ranger Aaron. Adelante, Ranger Elby. No te escondas, Ranger Aaron. Oye, Elby, creo que tendremos que cambiar las reglas del juego. Ah, ¿qué tal que el que salga primero del laberinto puede abrir el juguete sorpresa? ¡Ok! Porque estoy muy perdido y no voy a conseguir todos los serios en mi tarjeta. Hay que salir de aquí, ¿sí? Copiado. Encontré un atajo. ¡Oh, wow! Yo voy a marcar otras tres cosas en mi tarjeta, pero no creo que salga de aquí. Yo estoy a un lado de la salida. No puede ser. Está cerca, pero ¿cómo salgo de aquí? ¡Él me va a ganar! Perderás, perderás, ya te gané. Creo que ya veo la salida. Oye, Elby, me volviste a ganar. ¿Cómo la hiciste para lograrlo? Ah, es que yo seguí un atajo. ¿Un atajo? Yo encontré todo esto. Sí, casi consigo todos también. Ajá, ahí estás. Pero cambiamos las reglas y tú saliste primero del laberinto, así que tú abrirás el regalo sorpresa. ¡Sí! Volvamos al cuartel general y veamos qué es. Oye, Ranger Elby, ¿quieres elegir una calabaza para llevarla al cuartel? Sí. ¡Excelente! Elige una de entre todas estas. ¿Esa? Sí. ¿Esa te quieres llevar? Ajá. Ok, me gusta. Llevemos esta al cuartel general. ¡Vamos! Ok. Es hora de irnos, Elby. Ok, tú ganaste el reto y saliste del laberinto antes que yo. Ajá. Significa que puedes abrir esta bolsa. ¡Sí! ¡Excelente! Ábrela, Elby. Ok. ¿Qué tendrá? Papel. ¿Qué es esto? Oye, oye. ¡Cool! ¡Es la robo serpiente! ¡Cool! Ábrela para ver qué hace la serpiente. ¡Sí! Oye, Ranger Elby, se ve increíble la serpiente. Muéstrame qué hace. Se prende así. ¡Ah! Funciona con pilas. ¡Wow! ¡Es igual que una serpiente! ¡Sí! ¡Qué cool! ¡Mírala! ¡No te vayas! ¡Espera! Ven. ¡Oye, serpiente! ¡Mírate! ¡Te está rodeando! ¡Qué genial! ¡Ahora va por ti! ¡Ya se me muerde! ¡Ay, ya se va! Oye, funciona con pilas, ¿cierto? Sí. Pero, ¿en dónde van? ¡Aquí! ¡Ay, no sabía que la matarías! Es solo un juguete, Charlie Brown. Quiero decir, Park Ranger A. Sí, claro, es un juguete. Oye, ¿y ahí van las pilas? Sí. Bien, ahora ya sé por qué la partiste. ¿Y la vuelves a unir? Sí. Pero me dijiste que cuando se mueve la rueda, los ojos también se mueven, ¿verdad? Es cierto, se mueven hacia adelante y atrás. Mira sus ojos. Su lengua dice... Y la lengua. ¡Ay, te va a picar! ¡Cuidado! ¡Qué genial! Podríamos usarla para asustar a un T-Rex. Sí. Hay que probarla. También asusta a los gatos. Sí, hay que intentarlo. Yo te sigo. Hola, Rangers. Soy Ranger Aaron con otro consejo para ser un ranger bien preparado. Este es el consejo 44. ¡Corre todo el tiempo! Así es. Un ranger tiene que estar en buena forma física para enfrentarse a los dinosaurios. Y los dinosaurios pueden ser muy rápidos. Tal vez estés pensando, esperen. Un Brachiosaurus es grande y muy lento. O incluso un Stegosaurus también son muy lentos. Pero ¿sabes qué? El T-Rex puede correr hasta 48 kilómetros por hora. No puedes confiarte o él te va a aplastar. Y los Velociraptors corren 96 kilómetros por hora. Mejor aléjate de ellos o tú podrías hacer su desayuno. Yo no puedo correr tan rápido. No porque esté fuera de forma. Bueno, sí, un poco. Lo reconozco. Pero sobre todo porque mis piernas no son tan grandes como las de un Velociraptor. De cualquier modo, es importante que te mantengas en forma para que siempre puedas escapar. Hasta los mejores rangers tienen que huir de un dinosaurio a veces. Porque en ocasiones los dinosaurios se enfurecen o se meten en problemas o tienen que llegar a algún lugar rápido. Y no solo debes correr rápido. ¡Un buen ranger debe ser fuerte! Para cargar todos los suministros, ¿eh? Como comida de dinosaurio y cargar sus huevos. Son increíblemente pesados. Y el mejor modo de mantenerse en forma es con la rutina de ejercicios aprobada para rangers. Si puedes hacer todo eso, ranger, puedes hacer lo que sea. Y serás apto para lidiar con dinosaurios. Ok, Bob. Se acabó Halloween. Te tengo que guardar y yo regresaré a T-Rex Ranch. ¿Está bien? Ay, espero que no te desarmes. Hola, ¿qué pasa, Ranger Aaron? ¿Qué haces? Hola, Ranger Lvi. Estaba recogiendo los adornos de Halloween y voy a guardar a... a Bob porque ya no debe estar aquí. ¡Oh, cierto! El Halloween se acabó. Espera, hablando de Halloween, ¿no has visto mi cubeta con dulces de Halloween? ¿No? ¿Tu cubeta... Sí. ...de dulces de Halloween? Ahí tengo todos los dulces que me dieron. No, no la he visto. ¿La perdiste? Ajá. ¿La perdiste? ¡Que sí! No puedo creerlo. Ni hablar. Oye, espera. ¿Qué haces con esa cámara? Ah, mira, traigo la cámara porque yo voy a hacer un video para los Junior Park Rangers sobre cómo encontrar huellas de dinosaurios y qué hacer si las encuentran. ¡Ay, qué gran idea tienes, Iniciativa! Es para explicarle a los nuevos Rangers qué tienen que hacer y cómo hacerlo. ¿Te ayudo? Me gusta. No, gracias. Yo puedo solo. Ok, ve a hacer tu video y yo me encargo de Bob. Nos vemos después, Ranger Aaron. Ok, Bob. Llegó la hora de que te vayas a descansar. Ok, Park Rangers. El primer paso es encontrar una huella de dinosaurio. Tenemos que buscar y observar muy bien. Recuerden que pueden estar en cualquier lugar. No, no hay nada. No, hay que buscar bien. Oigan, espérenme. Prestaremos más atención. Sí, usamos una lupa. La tengo aquí. Sí. Aquí, aquí está mi super lupa. Esto me ayudará. Ok, buscaré por aquí. Tal vez eso... Ay, no. No es una huella. Seguiré buscando. Era tierra. Qué decepción. Ok. La verdad sería muy triste si no logro encontrar una huella de dinosaurio. Por ahí... No. Por allá... Menos. O tal vez por aquí... ¡Ajá! Encontré algo. Aquí, vean. ¡Wow! Sí, encontré una huella. ¡Cool! Paciencia. El segundo paso es identificarla. Ahora abriré mi mochila para sacar mi dino guía de huellas de dinosaurio. Esta. Ok, vamos a abrirla. Veamos de cuál puede ser. Oh, creo que podría ser de un T-Rex. No lo sé. Hay que compararla. Veamos. ¡Sí, es esta! Seguro es de T-Rex. Pero, ¿cómo podría ser? Está muy pequeña. Tal vez aún es bebé. ¡Oh! Al fin lo descubrí. Ok, guardemos esto. Esperen un poco. Ah, sí. Casi olvido el paso número tres, Park Rangers. Tenemos que estar bien protegidos si buscamos un dinosaurio. Ok, y ahora... Ya está. La cerramos. Y... Ya. No olviden siempre cargar su pistola de dardos tranquilizantes. Y ahora, ¿cómo cargaré todo? Ya vi cómo. Siempre se puede. Solo espero no dispararme yo mismo. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Wow! Otra huella de dinosaurio. ¡Oh! ¡Wow! Aquí hay otra. Muy bien. Revisémosla. Eh... ¿Hay otra? No. Ya no veo más. Creo que son todas. Aunque esperen. Tal vez... ¡En el pasto! ¡Así es! Será más difícil. Ay, T-Rex. ¿Crees que eres más inteligente que yo? Pues no lo creo. Y Park Ranger LB te encontrará. Ok. Quizá allá. No. Oh, tal vez... Tampoco. ¿Dónde estás, T-Rex? ¿Por qué te escondes de mí? No. ¿Atrás del árbol? No. ¿Por aquí? No. ¿Una huella en el árbol? Ah, no. Es una marca en el tronco. Bye, bye. ¿Qué tal allá? No. ¡Oh! ¡Esperen! Podría haber huellas en el jardín. Dejé la puerta abierta. Eso significa... ¡Ajá! Ok. Si yo puedo pasar. Él también pudo. Ok, T-Rex. Ahora sí te encontraré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! Dejó un camino de huellas. Lo voy a seguir. ¿A qué sabrá? Están frescas. Creo que ya no vamos a usar esto por ahora. Ok. Fue útil hasta aquí. Parece que el T-Rex no tiene idea de cómo ahorrar papel, ¿eh? ¡Uh! Parecen rasguños de un gato enorme. ¡Wow! ¿Qué? Estamos cerca. Muy cerca. Las huellas están enfrente. Ok, T-Rex. ¡Al fin te encontré! Ok, Park Rangers. Esto es un gran riesgo. Ok. Bien, Park Rangers. Ya puedo oler a ese T-Rex. ¡No! ¡No! ¡Mi pizza! Pero, ¿qué es lo que comeré ahora? ¡Moriré de hambre! En fin. ¡Oh! Miren lo que hizo con sus garras. ¡Wow! Incluso puedo pasar mis dedos por aquí. ¡Oh, oh! Creo que me atoré. ¡Ah! No, estoy bien. Ok. No puedo olfatear. Está cerca. Estoy listo, Rangers. Esto será lo más peligroso. Con mucho cuidado. No tengan miedo, Park Rangers. ¡El T-Rex! ¡Y se está comiendo mis dulces del Halloween! ¡Lo detendré! ¡Cuidado! ¡Ay, qué triste! ¡No fue fácil conseguir esos dulces tan ricos! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Ah, se frió! ¡Dulzo truco! ¡Hola, niños! ¡Qué bonitos disfraces! ¡Son chocolates! ¡Ay! ¡No vayan a hacer las citas, por favor! ¡Wow! ¡Me dieron muchos Kit Kats! ¡Sneakers y un... ¡Oh! ¡Oh! ¡No vi que había un escalón ahí! ¡Cool! ¡Mira qué dotación! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¿Qué cosa? ¿Pero qué? ¡Ya no hay dulces! ¡Qué miedo! Creo que no les gustan los niños. ¡Ni modo! ¡Vamos! ¡A otra casa! ¡Ajá! ¡Más dulces! Aquí no da tanto miedo como en la otra casa. ¡Ya vienen! ¡Dulce o truco! Relájate, Lvi. Debo de dejar de soñar ya. Así es como se ve un T-Rex robadulces. Ok, T-Rex. Creo que ya comiste muchas golosinas. Primero la pizza y ahora los dulces. Y como sea, de todas formas no como tantos dulces. No. Entonces, si sigues robándole a la gente su comida, tendré que hacerte volver a casa. Aunque esperen... ¿Cómo hago que se vaya? Ok, tendré que espantarlo. ¡Oh, no sirvió el disparo! Le daré uno más. ¡Lo hice, sí! ¡Logré espantarlo! ¡Sí, lo logramos, Park Wringers! ¡Oh, lo hice! ¡Sí, estoy muy feliz! ¡Oh, veré si todavía quedan dulces! Bien, Park Wringers, veamos qué hay. ¡Ay, no! No hay nada aquí. Y aquí... No. Solo dejó uno que no me gusta. ¡Qué triste! ¿Qué? ¿Es la mamá de Rex? ¡No lo creo! ¡Sí es la mamá! ¡Oh, no! Creo que voy a necesitar apoyo de Park Ranger Aaron. Ok, Park Wringers. Primera regla. ¿Qué es lo más importante? ¡Si hay problemas, ¡corran! ¡Ay, eso dolió! Rancho T-Rex Consejos de Dino Entrenamiento ¡Hola, Rangers! Soy Ranger Aaron de T-Rex Ranch con otro útil consejo para que ustedes sean un gran ranger. Consejo 21. Cuidado con los dardos tranquilizantes. El mejor amigo de un ranger es su lanzadardos tranquilizantes. Puede salvarte la vida y la de los dinosaurios, manteniéndolos fuera de problemas para que no se lastimen. Aquí te explico cómo utilizarlo. Paso 1. Necesitas un lanzadardos y dardos tranquilizantes. Colócalos correctamente. Dale un giro y ya está listo para disparar. Cuidado. Solo hace falta un pequeño aprisón y sale disparado. Paso 2. Ok, tienes que colocarte en la posición correcta cuando dispares. Debes pararte así y asegurarte de tener al dinosaurio en la mira. Y entonces, ¡le disparas! No te vayas, ¿me tienes miedo? Paso 3. Y es muy importante que practiques mucho con tu lanzadardos tranquilizantes para asegurarte de darle al blanco correcto. No quieres equivocarte porque pueden ser algo peligrosas. Estas son armas poderosas y no quieres lastimar accidentalmente a tus compañeros. Como esa vez cuando me enfrenté a Ranger LB. Ey, no fue mi culpa. Pudo pasarle a cualquiera. Recuerden, Rangers, tengan cuidado con los dardos tranquilizantes. Ya estás entrenado oficialmente para tener tus propias aventuras con tu lanzadardos y los dinosaurios. Solo recuerda que te acompaña un Ranger adulto. Estás certificado oficialmente como experto en lanzadardos tranquilizantes. Igual que yo. Gracias por el almuerzo, Zoe. Claro. Pensé que sería divertido un pequeño picnic. Con aderezo T-Rex Ranch también. Perfección de Park Rangers. Oh, pues nuestro dinochequeo de hace rato no nos salió perfecto. Olvidamos a los dimetrodones. Uh, son problemáticos. Se escabullen y salen de la nada. Oh, entonces iremos juntas. ¡Oye! Este lanzador está atascado. Y este también. Qué extraño. ¿Qué les habrá pasado? Les traje mala suerte. ¿Qué tal si te quedas aquí arreglándolos, Naomi? Y nosotras vamos por las vacas. ¡Ajá! ¡Llamo las vacas y el ganado! Ah, los dimetrodones no son como vacas. Sí, pero no son más grandes que las vacas de mi granja. Son mucho más listos. No hay que separarnos. Se escabullen y de pronto reaparecen. Por si acaso, trae bocadillos de carne. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Ok. Ahí hay tres dimetrodones, pero nos faltan tres más. No te alejes de mí, pero sí de ellos. Veamos. Zoe, mira. Ahí hay otro. ¡Qué bien! Pero cerca de los herbívoros. Está bien. La cerca láser está activa. Si intenta cruzar, un pequeño chispazo los mantendrá lejos. O mejor lo muevo así como el ganado en mi granja. Mira esto. No, 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 no. Maddie, no. Tenemos cuatro dimetrodones. Ahora nos faltan dos más. Iré a ayudarla. Parece que ya los encontré. ¡Hola! Por aquí, dimetrodón. Esto funciona con las vacas. ¿Ves? Pan comido. Se mueve. ¿Cómo te moviste tan rápido? Sí que eres sigiloso. ¿Por qué no te mueves? ¿Qué tal esto? Siempre funciona con las vacas. ¿No? ¿O quieres bocadillos de carne? Aquí tienes. ¿No? ¿Prefieres un sabor más fuerte? ¿Cómo arreglaré esto? No funciona. ¡Ya está! Oye, ¿por qué regresó? Oh, no. ¿Ahora están en modo boomerang? Sí está en modo boomerang. Oh, casi no siento el brazo. No eran dardos súper tranquilizadores. Mejor arreglo esto. Ahora. ¡Lindos carnívoros! ¿Tienen hambre? Les tengo ricos bocadillos. ¡Tengan! ¡Coman! ¡Es un dino picnic! Pues no funcionó. Ok. No tienen hambre. Está bien. Lindos dimetrodones. Ok. Ok. Si no quieren, no me voy. ¿Se divierten? No funciona. Tal vez el park ranger Aaron sepa qué hacer. Aquí el park ranger Aaron. Hola, park ranger. Tenemos problemas con los lanzadardos. Se atascaron y están en modo boomerang. Nada de lo que hago funciona. Eso no está bien. Te enviaré algo que podría ayudarte. Ok. Perfecto. Gracias, park ranger. ¿Un destornillador? ¿Sólo eso? ¿Tú? Fío. Se fue. Park ranger Maddy. ¿Dónde estás? Te necesito. Dos dimetrodones me rodearon y no se ven contento. Los bocadillos fallaron. ¿Me copias? Sí. Te copio. Voy para allá. Eso es. Sí. Eres bueno escondiéndote. ¿Qué tal este juego? ¿Quieres embestir como los toros? También lo sé hacer. No tienes espíritu deportivo. Oye, oye, oye. Oye. No se acerquen. Los puedo tocar desde aquí. Sí. ¡Venga el picnic! Sí. Creo que eso funcionó. Uno arreglado y falta otro. ¡Venga detrás de mí! ¡Venga detrás de mí! ¿Dónde? ¡Ah! Trajiste el transportadinos, ¿verdad? No. Creo que se fueron. Ya no los veo. Oh, ahí están. ¡Salgan! ¿O qué? ¿Son unos bebés? Peleen como los dinos que son. No, Maddie, no queremos enfrentarlos. No tenemos nuestros artefactos. ¿Recuerdas? Oh. ¡Corre! No, 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 no. Por aquí, por aquí, por aquí. No, 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 no. Por allá, por allá. Ok, eso ya da miedo. Sí, mucho miedo. Ok, salgamos de aquí antes de que vengan. ¡Ah! Debimos asegurarnos que no estaban. Oh, no. Estamos acorraladas. No podemos escapar. Dime cómo no volvernos sino comida. Ah, ¿jugamos a desaparecer? ¡Ah! Ay, creo que no. ¡Ay, se vayan, se vayan, se vayan, se vayan, se vayan solas! ¡Ey! ¡Dejen a mis amigas en paz! ¡Ah! ¡A su habitación! ¡Oh, les toca dormir temprano! Es una broma. Fue increíble, Naomi. Sí. Gracias por la ayuda. De nada. Por fin logré arreglar estas cosas. Sí. Eso funcionó. Salgamos de aquí antes de que vuelvan. Me pregunto si los dardos funcionarán en vacas. Probaremos luego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese dinochequeo fue intenso! Lo siento, Park Ranger Zoe. Tenías razón. Los dinosaurios no son como las vacas. Debí escucharte. Está bien. Todos aprendemos. Y ahora sabemos que los dinosaurios no son como otros animales. Sí, pero no me suele ir mal con los animales. Ah. Oye, ¿no te fue tan mal? Tú eres nueva. ¿Siempre supiste cuidar al ganado? Apuesto que también aprendiste sobre la marcha. Es cierto. No sabía. Y ahora soy buena en eso. ¿Ves? Toma un poco de tiempo antes de ser bueno en algo. Sí. Yo cometí muchos errores cuando comencé. Todos lo hicimos. Incluso ahora. Hay muchos desastres. Es parte de ser Park Ranger. Pero lo superamos en equipo. Y con los artefactos. Hay que registrar lo que aprendimos. Haz los honores. Ah, OK. Registro de misión 624. No usar trucos de otros animales. Los dinosaurios se comportan muy diferentes. Oh, en especial los dimetrodones. Sí, son muy sigilosos. Se aparecen en cualquier lugar así. Así como. Así. Eres muy buena imitando animales. Oh, oye. Todavía hay que alimentar a los demás dinosaurios. Yo alimento a los herbívoros. Claro que sí. 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 Esperen. La tormenta está cerca. Espero que Ranger L.B. ya esté en el edificio. Mejor lo llamaré para preguntarle. Adelante, Ranger L.B. Sí, adelante, Ranger Aaron. Hola, dime. ¿Ya estás en el centro de control para vernos como te dije? No, aún no. Lo olvidé. Jugaba con el nuevo auto a control remoto que me dieron. Estaré allá en un minuto. Bueno, pero date prisa. No te entretengas. Nos vemos allí pronto. Tenemos que distribuir el alimento a los dinosaurios porque se acerca una gran tormenta. Date prisa. El viento está helado. Vámonos. Hace demasiado viento y parece que va a aumentar en cualquier momento. Los dinosaurios no van a estar contentos con esto. Hace frío. Veo el nuevo centro de control. Creo que ya vi a Ranger L.B. Hola, Ranger L.B. Qué bien que lograste llegar. Llegamos justo a tiempo. Se acerca una gran tormenta invernal. Habrá nieve, viento y hielo. Eso podría ser terrible para los dinosaurios, ¿ok? Debemos poner la comida en esta hielera y distribuirla a los dinosaurios antes de que comience la tormenta para que no mueran de hambre. Espera un momento. La puerta está abierta. ¿Tú dejaste la puerta abierta? No. ¿Cómo se abrió? No lo sé. Está bien. Tal vez no sea nada. Hay que entrar y nos cercioramos. Ten mucho cuidado. Lento y seguro. Yo te cubro la espalda, ¿está bien? No cierres la puerta. No. Dime. ¿Ves algo? No, todavía no. Hace mucho calor aquí. Haremos esto. Hay que quitarnos la chamarra. Sí. Ahora revisemos que todo esté en orden. Está bien. ¿Qué es eso, L.B.? Es mi caja fortaleza. La construí el otro día. ¿Tu caja fortaleza? Oye, está increíble. Un minuto. El otro día, ¿tú dejaste la puerta trasera abierta, L.B.? Nah. De acuerdo. Esa es una excelente caja fuerte, de hecho. ¡Se movió! Sí, yo también lo vi. ¿Qué? Se movió de nuevo. Creo que hay algo ahí dentro. Tal vez adentro hay un dinosaurio. Ahora, tenemos que acercarnos para averiguarlo. Debemos prepararnos. Busquemos nuestras armas con dardos tranquilizadores. Vamos. Andando. L.B. Mira la nueva mesa de herramientas que instalé en el nuevo centro de control. Cool. Bueno, elige tu arma y tus dardos tranquilizadores. ¿Esa es tu elección? Sí. Excelente. Creo que yo voy a tomar esta que recibiste en Navidad. ¿Está bien? Ok. Preparemos los dardos para estar protegidos. Investiguemos. ¿No necesitamos nuestras botas? Espera un minuto. Uno, dos, tres. ¿Por qué hay tres pares de botas? Son para el nuevo Park Ranger que contraté. ¿Un nuevo Park Ranger? Sí. ¿De qué estás hablando, Elvin? Se movió de nuevo. Lo vi. Bueno, controlemos a este dinosaurio, pero me contarás sobre el nuevo integrante más tarde. Sí. Rápido, toma una lámpara y vamos a buscar al dinosaurio. Está bien. Quiero esta. ¿Se pone así? ¿Por qué estás tardando tanto? No puedo. Ya está. Lo tengo. ¿Estás listo? Sí. A trabajar. Tú ve por allá y yo iré por acá. Sí. Prepárate, Elvin. Tú entrarás por ahí y yo por este lado. Así lo atraparemos a la mitad del camino. Hagámoslo. Está bien. No hay mucho espacio. Estoy bien. Lo veo. Allí está. ¿Qué? ¡Ahí! ¡No! No desperdicies los tardos tranquilizantes. Soy yo. Tranquilo. ¿Ok? Lo siento. Sigue avanzando. Y yo haré lo mismo y lo atraparemos a la mitad del camino. Está bien. Ahora, entiendo cómo se siente un actor de televisión. Casi pierdo mi lámpara. La tengo. Hagámoslo. Ya casi vamos a encontrarnos a mitad del camino. ¡Ah! Creo que lo veo ahí abajo. Ok. Tenemos que lograrlo, pero necesito descansar. Ok. ¿En serio? No es por ahí. Tal vez es por aquí. Claro, eso es. Sé que está aquí afuera. ¡Ahí! ¡Mira, ahí está! ¡Oh! ¡Oye! ¡Fallaste de nuevo! ¡Me disparaste en la pierna con un dardo tranquilizante! Ok. Creo que lo perdimos allá adentro. ¿Por qué no vuelves a entrar por aquí? Y yo entraré por allá. ¿Ok? Está bien. También podríamos cambiar de dirección. Tú ve por aquel extremo y yo entraré por aquí. Está bien. Está bien. No es gracioso, Elby. Tenemos que encontrarlo. Seguro no lo vimos. ¡Ranger, Elby! ¿Puedes verlo? ¿Qué fue eso? Está en el techo. ¡El techo se está moviendo! Es por eso que no lo encontrábamos. ¡Está afuera! Sí. Tenemos que salir y atraparlo. Tú ve por el túnel que está en medio y yo te seguiré y lo atraparemos afuera. Entendido. Aquí estoy. ¿Qué? Déjame salir. ¿Dónde está? ¿Lo ves? No. Ahí está. Sí. Es un raptor, bebé. Sí, tienes razón. Yo también lo vi. Bueno, debemos encontrar la forma de atraparlo y llevarlo de regreso con su mamá. Muy bien. ¿Qué podemos usar? ¡Ah! Ese balde es perfecto. Sí. ¿Ves esa manta que está ahí? Sí. Podemos usarla también. Yo correré para agarrarlo. Después cubriré al bebé raptor con ella, lo atraparemos y lo sacaremos de aquí. ¿Entendido? Sí, yo te cubro. Bien, cubre mi espalda. ¿Puedo confiar en ti, verdad? Claro. Bueno, a la cuenta de tres iremos juntos. Bien. Uno. Espera, ¿avanzamos a las tres? Sí. Bueno. Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Lo tengo! Sí. ¡Sí! Se está resistiendo un poco. Muy bien. ¡Felicidades! Está enojado. Es porque quiere a su mamá. Hay que agarrarlo con cuidado porque muerde. Tranquilo. Es pequeño, pero agresivo. Entonces, tenemos que pensar en qué hacer con él ahora. Ok. Pues, supongo que su mamá debe estar cerca. Sí. Creo que debemos llevarlo afuera. Voy a ponerlo en ese balde. Ok. Ve a mirar por la ventana. Y fíjate si mamá raptor está afuera. Lo haré. Me llevaré tu arma con dardos por si acaso. Asegurémonos que su mamá no esté cerca para que no piense que nosotros nos llevamos a su bebé. ¿Entiendes? Entiendo. Voy a ponerlo en el balde. Bien. Estoy listo. ¿Estás listo, pequeño? Hagámoslo. Vamos. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es su mamá! ¡La puerta sigue abierta! ¡Aquí voy! ¡Ranger Aron! ¡Ven aquí! ¡Necesito tu ayuda! ¡El Velociraptor intenta entrar! ¡Te necesito, Ranger Aron! ¡Es la mamá raptor! ¡Muy enseguida, Ranger Aron! ¡La aseguraré! ¡Listo! Hará todo por su pequeño. Sí. ¡Wow! Bueno. Obviamente, esa es la mamá raptor, ¿verdad? Sí. Ok. Ella está buscando al bebé que tenemos allá. Tenemos que idear un plan para llevar al bebé de vuelta y salir de aquí sin que nos coma. ¡Hagámoslo! Ay, acabas de pisarme. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una idea. ¿Cuál? Tal vez podamos tomar al Velociraptor y llevarlo con su mamá por aquella puerta. Buena idea. Y luego volvemos aquí y corremos hasta la camioneta. Ajá. Ese plan es perfecto. Escucha. Agarraré al bebé y lo llevaré a la parte trasera del centro de control. Sí. Y yo vigilaré y te avisaré cuando venga la mamá. Excelente. Es buena idea. Hazlo ya. No hay nada por aquí. Dejaré esto aquí. ¡Bringer, Aaron! ¡Apúrate! La Velociraptor va por ti. Está por nevar. ¡Hay que irnos! ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Sí. ¿En serio? Entonces, hay que abrigarnos y salir. Sí, pero ¿qué pasará con la comida de los dinosaurios? Es cierto. Pero después de todo, creo que los dinosaurios pueden resolverlo solos, ¿verdad? Está bien. ¿Qué estamos esperando? ¡Vámonos! Creo que ya se fue. Sí. Salgamos. ¿Tienes tus llaves? Déjame revisar. Ya está nevando. ¡Allí es! Esta va a ser una tormenta terrible, Elby. Sí. Seguro los dinosaurios van a estar bien. Creo que sí. Listo. Shh. Vámonos. Cuidado. ¿Qué fue eso? ¡El Velociraptor! ¡Está de regreso! ¡Corre! Ok. ¡Abre la camioneta! ¡Listo! ¡Sube! ¡Deprisa! ¡Ponte el cinturón de seguridad! ¡Hola, amigos! Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. ¡No olviden darle like a este video! ¡Gracias! Solo mírenlos. ¿Qué estarán celebrando ahora? Se divierten celebrando y jugando, pero nunca me invitan. Y ahora... ¡Hay que celebrar el aniversario del Parque B! ¡Feliz cumpleaños! ¡Excelente! Traje una vela especial que ruge cuando soplas. ¡Oh! Bueno, admito que eso suena interesante. Olivia está espiando desde allá. ¡Ay, esa niña! ¿Cómo ven? ¿Le decimos algo? Luego hay que comer primero. Muy bien, Park Ranger, pero después la echamos. Yo me encargo de eso. ¡Sí! Muy bien. Soplemos todos juntos la vela y pidamos un deseo para el T-Rex Ranch. Ok. ¿Cómo es que Olivia se sigue infiltrando? Seguro es más lista que yo. A veces desearía ser la maga inventora. Sus juegos y artefactos son los mejores. Deseo ser una Park Ranger. Los raptores son increíbles. ¿Desearía ser un raptor? Oye, ¿qué está haciendo un raptor aquí? Deseo una épica aventura de misterio en el Rancho T-Rex. Uno, dos, tres. No, dos, tres. No, dos, dos, tres. ¡Ah! ¿Y por qué gritamos? Mi, mi deseo se cumplió, pero literalmente soy, estoy en el cuerpo de la maga inventora. Y yo tengo el cuerpo del Park Ranger Darren. Creo que ya me arrepentí de esto. Park Ranger Darren. Oh. Park Ranger Darren. ¿En serio deseaste ser la maga inventora? Oh, sí. Ella es mucho más lista que yo. Oh. Sí, lo soy. Todos quieren ser yo, la maga inventora. No tienes ni idea de lo fastidiosa que eres. Oigan, ¿qué pidió ser Asher? ¿Qué cosa? Ayuda, estoy dentro del cuerpo de un raptor. Ah, ¿qué no ese raptor sonó como el Park Ranger Asher? Ay, no. Debió desear ser un raptor. Pobrecito. Oh, oh. Zoe, ¿tú quién deseaste ser? Nadie. Yo desee tener una épica aventura de misterio en el rancho T-Rex. Oh, oh. Bueno, pues esto que está pasando es un misterio. Y también es un misterio que esos dinosaurios viajen más allá de sus prados. ¡Corran! Ahora esta bicicleta me parece muy grande. ¡Corran! ¡Ah! ¡Oh, ching, ching, ching! ¡Ay, qué me metí esto! Muy arrepentida de haber roto mi repentidor del tiempo. No se irá. Hay que mostrarle quién manda. Ajá. ¡Mi arma! Gracias. ¡Ah! Esto es más pesado de lo que recuerdas. ¡Esto! ¡Y esto! ¡Dáminen! ¡Mensi! Listo. Cerca restaurada. ¿Qué te pasa? ¡Tienes demasiado acceso al rancho! ¡Claro que sí, corazón! ¡La maga inventora tiene el control! Sí, lo que digas. ¡Encontremos a Asher y al raptor Asher antes de que Tibon lo haga! Sí. Y debemos pedir un deseo para revertir el... ¡Cierto! Ok. Ustedes vayan por Asher y yo cuido el pastel. ¡Wow! ¿Dijiste los otros? ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque ustedes dos son los mejores rastreando. Y... Ella se robaría el pastel. Qué bien me conoces. Ah. Ok. Pero nada de trucos. Está bien. Oye. Pero solo hasta que cambiemos. Ay, no. Lo que faltaba. Tendré que caminar. Oye, espera. Qué raro es todo esto. Ok. Cuidaré el pastel. Puedo hacerlo. Es sencillo. ¿Qué fue eso? ¡Oh! Ahí estás. Asher, no. Es comida de dinosaurio. No. Eres un dinosaurio. Haz lo que quieras. No. ¡No, no, no, no! ¡El pastel no! ¡Sobre mi chaleco de park ranger! Oye, oye, oye. ¡No es para ti! No te acerques. Ni se te ocurra. ¡Cuidado! No hagas eso. No lo harás. No te comerás al pastel ni a mí. ¡Wow, wow, wow! Ok. Tranquilo, park raptor. Yo te entiendo. Es difícil. Estarás bien. ¿O qué es esto? Dormijugo. ¿Quieres probar? ¿Quieres? ¡Ay, sí quieres! ¿Tienes sed? ¡Tómatelo! ¡Ven, pequeñín! ¡Tómatelo! Lo voy a poner aquí. Si quieres, toma un pequeño sorbo. ¡Uy, qué rico! ¡Acábatelo! ¡Acábatelo! ¡Ay, tenía sed! ¡Bien! Estaba rico, ¿no? Excelente. ¡Que descanses! ¡Lo hice! ¡Oopsie! ¡Qué susto eres tú! Ok. Estamos en la zona de raptores. ¿Y qué puedo usar? No puedo moverme bien con el cabello en la cara. Ay, con estas manotas no se puede hacer nada. Son torpes y tiro todo. ¡Ajá! ¿Qué es eso? Oh, es mi escuchadinos. Sirve para escuchar a los dinosaurios. ¡Aburrido! No está aburrido. Es dinotástico. ¿Es un detecta fósiles? Sí. Lo reprogramé para rastrear raptores. Te gané, corazón. No es cierto. Mi escuchadinos es mejor. A ver quién encuentra primero al Park Ranger niño. ¡Por ahí! ¡Uy, estoy más rápido que antes! Ok. ¿Qué voy a hacer? Oh, podría ser un pastel sin hornear. De esos que se refrigeran. No hay refrigerador. ¿Qué hago? O hacerlo con los lentes láser. O tal vez debería llamar por ayuda antes de que Darren y Olivia inventen algo que me den cachetadas por tirar el pastel. ¡Uy! ¡Hola, Park Rangers! ¡Hola, Elby! Necesito ayuda. Tiré un pastel y necesito hacer otro. ¿Podrías mandar una receta de pastel sin hornear, por favor? Eso no es bueno. Enviaré algo que les sea de ayuda. ¡Oh, gracias! ¡Eres el mejor! Oye, espera. ¿Ustedes tienen un horno? ¿Podrían hornearlo por mí? ¿De que sí? ¿Sí? Sí, no hay problema. Nosotros nos encargamos. ¡Ay, te agradezco! ¡Eres el mejor! Ok. Capitán, fuera. Cambio y fuera, Elby. Ay, no. Espero que Elby lo hornee rápido. ¡Ah! ¡Park Ranger Asher! Ay, ¿dónde estará? ¡Ay, no! Creo que fallamos. ¡Oh! El plan se hizo, Dino Popó. Tal vez somos muy buenos encontrando rapturas. ¡Ay, no! ¡Puede ser posible! ¡Oh, por favor, dime que uno de ellos me traje! Nunca creí que extrañaría a ese niño tonto. No, 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 ya no tengo dardos. Oye, oye, ¿tienes bocadillos para raptor o algo? ¡Claro que sí tengo! ¡Aquí están! ¡Escuchan! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, tan lejos! ¡Aah! ¡No era así! ¡Aaah! 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 Y yo igual, extraño a mi dinofícil y no me gusta estar de tanta altura. No puedo ver nada. Ok, piensa, Park Ranger Darren, piensa. Si fueras Raptor Asher, ¿a dónde hubieras ido? ¿Que el niño no juega fútbol? ¡Eso es! Perdón, pero eso es fútbol. Ama el fútbol. ¡La cancha de soccer es como su segundo hogar! ¡Eres una genio! Ah, maga, inventora. Ya es suficiente. ¡Por allá! ¡Park Ranger Asher! Ay, niño, ¿dónde estás escondido? Mira, allá. Oh, cierto, Park Ranger Asher debe estar ahí. ¡Park Ranger Asher! ¡No tengan miedo, somos nosotros, tus amigos! Park Ranger Darren y la... La maga inventora. Sal de ahí para que podamos deshacer los deseos antes de que desee desaparecer el rancho. Nunca pensé que estaría feliz de ver a la maga inventora. Park Ranger Zoe, ¿me copias? ¡Encontramos al Park Ranger Asher! ¡Repito! ¡Encontramos al Park Ranger Asher! ¡Te copio! ¡Yo tengo al Raptor Asher! ¡Regresen y pidamos los deseos! ¡Uy! ¡Ah! 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 Perdón por asustarlos. ¡Ay! ¡Ah! Está bien. Digo, yo haría lo mismo si viera la maga inventora. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias, Elvie! Bueno. Muy bien. A pedir los deseos. Ok. A la cuenta de tres. ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias a todos! ¡Ahora soy yo de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Eso significa...? ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡De vuelta al Prado de Raptor! ¿Dónde pertenece? ¡Ah! ¡Ah! Registro de Misión 76. Nunca olvides que tu cuerpo te pertenece, pues cada uno tiene sus talentos. Y a veces es mejor no pedir algunos deseos. Sí. En fin, ya que todo acabó, no creo que necesiten este pastel. ¿O sí? ¡No! ¡Oye, ladrona! ¡No! ¡Pidan más deseos! ¡Feliz cumpleaños, Parque B! ¡Fue un cumpleaños mágico! ¡Espérenme! ¡Te tengo en la mira, despreciable! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a ver! ¡Feliz cumpleaños, Parque B! ¡Feliz cumpleaños, Parque B! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira este tilofosaurus! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Lánzalas! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! Oigan, ese fue un encuentro muy agradable, ¿no creen? ¡Sí! ¡Tenemos que venir de nuevo a la Tierra de Gulliver y repetir eso! ¿Dónde está mi bolsa? ¿Cuál? ¡Tu bolsa de dinero! Creo que perdí mi bolsa. ¿Tu bolsa de dinero? Yo no la vi. No la tengo. ¡Ay, despreciable hombre, G! Debiste dejarla adentro. Vayamos allá a buscarla. Espérenme. Ya está bien, te acompañaremos. Ranger, el B, hay que ayudar a buscarla. Entonces busquemos tu bolsa de dinero en este lugar. Esperen. ¡Oh! Me encanta este lugar. Es como si estuviera en mi propia casa. ¿En casa? Ya sabes, el viejo este de ahí proviene. Entiendo. ¡Ah! Oye, muchacho, qué buenos dientes tienes. Te pareces a Despreciable G. Tienes estilo. Quizá podemos unirnos y llamarnos Despreciables G. G. ¡Oh! ¡Miren! Tiene mi pistola. ¡La de darnos tranquilizadores! ¡Sí! Debemos estar en el camino correcto para encontrar mi bolsa de dinero. ¡Sí! ¡Esa es una pista! Ok. ¡Vamos! Sigamos por este camino. Seguro lo encontraremos. Pero... ¡Espérenme! ¡Ya llegamos! ¡Esta es la arena de combate! ¡Uh! Practicaremos con la pistola de dardos tranquilizadores. ¡Este lugar es de mis favoritos! ¡También el mío! Después buscaremos tu dinero. ¡Esperen! Antes necesitamos lámparas. Así que pónganselas y entremos. ¡Dense prisa! Escuchen. Estamos en la zona de tiros. ¿Listos para atacar con los dardos? ¡Estén alerta! ¡Sí! ¡Me gusta la heredad! ¡Sí! ¡Toma esto! ¡Despreciable G! ¡Te encontré! ¡Toma, Ranger Elby! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárate! ¡No escaparás! ¡Te tengo en la mira, despreciable G! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No funcionan! ¡Ah! 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 Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde está Ranger Elby? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ah! Será mejor que vayamos a buscar la bolsa del dinero. ¡Miren esos botes! Siempre quise subirme a uno. ¿A un bote? ¿Quieres subirte a uno? Sí, vamos. Bien, que te acompañe el despreciable He. Pero ¿por qué quieres subirte a un bote? Ve con él, anímate. Sí, despreciable He. Con cuidado, Ranger Elby. Diviértanse. Esto está muy pequeño. No entiendo cómo esto ayudará a encontrar mi bolsa de dinero. ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Son las golosinas que estaban en tu bolsa del dinero. Pondré mis direccionales. ¿Y cómo lo harás? Con mi brazo así. ¡Soy el mejor conductor! Vayamos hacia allá y bajemos del bote. Gracias, Aungi. Oh, ¿se divirtieron? Cuéntenme, ¿cómo estuvo el paseo? Yo fui conductor. Interesante y divertido. Sí, no nos ahogamos. Mira lo que encontramos en el bote. ¡Golosinas de dinosaurio! Debemos estar cerca porque las golosinas estaban en mi bolsa. Muy bien. Eso significa que la bolsa del dinero debe estar muy cerca. Eso fue lo que dije. Vamos hacia allá a buscar la bolsa del dinero. ¡Rápido! ¡Listo! Muévete un poco hacia adelante, Ranger Elby. ¡A toda velocidad! Estamos listos. Esto será fantástico. Esto no va tan rápido. Eso es lo que crees. Sujeta tu sombrero, despreciable G. ¡Aquí vamos! ¡Vamos a bajar! ¡Oh, guau! ¡Qué divertido! ¿Qué hay ahí? Oigan, miren lo que encontré. ¡El cliqueador! ¿Qué? ¡Encontré el cliqueador! ¡Tenemos otra pista! Parece que el despreciable G la pasó mal. Ay, sí. Pero valió la pena, ¿no crees? ¡El cliqueador! ¡El cliqueador! Eso significa que estamos muy cerca. Creo que quiero vomitar. ¿Estás seguro? Creo que los baños están por allá. ¡Corre, despreciable G! ¡Seguro encontraremos la bolsa del dinero! ¡Ranger L.B., subamos a ese juego que sube y gira, ¿sí? ¡Oh, oh! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Oh! ¡Qué hermosa vista! Me estoy mareando. Creo que ya se detendrá. Al fin. Sí, lento. Muy bien. Sí. ¡Magnífico! ¡Asombroso! Estuvo bien. Ranger L.B., ¿quieres en la punta o en medio? En la punta. ¡Oh, oh! Cada vez sube más. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Siente la fuerza del motor. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Llegamos alto! Está terminando. Pero no encontramos la bolsa del dinero. Ahora que recuerdo, ¿dónde estará el despreciable? Que hay que buscarlo para ver cómo se encuentra. No encuentro a esos rangers. ¿Dónde estarán? Aquí hay un banco. Ranger L.B., mantén los ojos bien abiertos para encontrar la bolsa. Sí, eso hago. ¿Pero por qué estamos de este lado del parque? Eso es porque todas las pistas nos han traído a esta zona. Sí. ¡Oh, mira este T-Rex! ¡Guau! ¡Está enorme! Y también sus garras. Y da miedo. Veamos qué más encontramos. Vayamos. Creo que el despreciable G. sigue sintiéndose mal. Pobre hombre. Ay, sí. Listo. Fue fácil entrar y pedirles todo lo que tuvieran. ¡Oh! Eso no era un banco real. Y solo me dieron esto. Bueno, es lindo. Sí. ¡Mira este T-Lofosaurus! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Oh! Tiene un aspecto bastante malo, ¿no? Da miedo. ¡Qué ojos! Ahí hay un vehículo que salió del camino hacia el pantano. ¡Oh, cool! ¡Guau! Bueno, sigamos buscando. Creo que puede estar por allá. Vayamos a ver. ¡Ay! La cárcel. Te vuelve de aquí pronto. ¡Despreciable G! ¡Ay! ¿Dónde estaba? No, ¿dónde estabas tú? Entré aún. No hice nada. Ok. Te buscamos cerca del banco, no de la cárcel. Sí, ahí estuve. Creo que estamos cerca de tu bolsa del dinero. Vamos a buscarla. Sí, vamos. Ven con nosotros. ¡Sí, ahí está! ¡La bolsa del dinero! ¡Y un T-Rex! ¿Qué? ¿Qué haces resguardando la bolsa del dinero? No lo sé. Pero, ¿qué podremos hacer? Acercarnos sería muy peligroso. Usemos el cliqueador. El cliqueador que encontramos antes. Exacto. El que usamos para entrenar dinosaurios. Voy a entrar ahí y le mostraré al tiranosaurio quién manda. Ten cuidado. Aquí voy. Ustedes quédense aquí. Estoy listo. Escuchen, usaré el cliqueador y él responderá a mis indicaciones. Sí. ¡Oye! ¡T-Rex, deja esa bolsa ahí y aléjate! No, no funciona. ¡Obedece, T-Rex, déjala! No sé por qué no funciona. ¡Quincho, guano, guano! ¡T-Rex está molesto! Ok. No funcionó. Necesitamos otro plan. Buena idea, las gulucinas. Siempre funcionan. Ah, trata de tirar unas lejos del T-Rex. Así él se distraerá cuando vaya a comerlas. Con cuidado, Ranger LV. No llevas ningún dardo tranquilizador. Hazlo lento y con cuidado. Sé que no traigo ningún dardo, pero sigo los híbranos. Trata de acercarte un poco más. Sí, un poco más cerca. Bien hecho. ¿Estás listo? ¡Lánzalas! ¡Dame más, dame más! ¡Ya sé que te gustan, eh! ¡Cuidado! ¡Rápido, ponte de pie, Ranger LV! ¡Corre, rápido! ¡Regresa antes de que te devore! ¡Bolsa de dinero! ¡Corre! No, falló nuestro plan LV. No funcionaron las golosinas. No. ¿Bien? ¡Oh, ya lo tengo! ¿Qué? Lo había olvidado. Observen esto. Traeré la bolsa del dinero. Observen bien. ¿Quieras? Aquí voy. ¿Cuál es tu plan? Recordé que el personal de Gulliver's me dijo que el tiranosaurio se duerme con una palabra secreta. ¿Cuál? Pero no recuerdo cuál es. Ya sé. ¿Cuál? Corre. ¿Corre? Sí. No me suena a palabra clave, pero lo intentaré. Pon atención, T-Rex. Porque diré... ¡Corre! ¡No funcionó! ¡Oh, no! ¡Puso al despreciable hombre G a dormir! ¡Despiértalo! ¡Hazlo! ¡Despierta, despreciable G! Bien, concentrados. Debemos conseguir la bolsa antes de que el T-Rex la devore. Ah, ya sé. ¿Qué tal Jurásico? Buena idea. Intentemos con Jurásico. ¡A ver si eso funcione! Oye, T-Rex ahora sí. ¿Listo? Vas a dormir cuando diga... ¡Jurásico! ¡Funcionó! ¡Fuen trabajo, Ranger Battle! ¡Ah, qué bien! Iré por la bolsa. ¡Puede empezar antes de que despierte! ¡Está atorada! ¡Ya la tengo! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Hace una vez... En el viejo oeste existía un banquero que robaba bancos. Acabo de visitar el banco local. Yo tuve todo esto. Lo pondré en la caja y lo voy a enterrar para regresar después por él. Nadie va a encontrar a este chiquitín. ¡Ay, mi sombrero! Solo me quedé llorar. No sabemos dónde está ese tesoro. ¿Qué es eso? Un detector de metales. Espera, ¿crees que vamos a encontrarlo con un detector de metales? Sí, sí. Bueno, hay que apagar el fuego y vamos a excavar. Entonces, ya es hora. Oye, ¿y guardaste la pala en la mochila? Sí. Entonces, aquí está el Dino Nator. Vamos a subirnos e iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales. Sí, vamos. Pongamos esto atrás. Listo. Oye, ¿dónde está la llave? Ah, aquí está. Ponemos la llave. ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. ¿Qué fue eso? No lo sé. ¡Es un Dino Fosaurus! ¡Qué horror! ¡No sé qué hace ese Dino Fosaurus aquí! ¿Qué haremos? Ok, pase lo que pase. No hables. No estornudes. No hagas nada de... ¡Que no hagas ruido! Lo intentaré. Es importante que no hagamos ruido. Necesitamos un plan. Hay que irnos. Sí, pero el problema con eso es que si arrancamos y ese Dino Fosaurus ve que nos movemos para escupir ese ácido sobre nosotros y me caerá... ¡Ay, no quiero! Es como en la película. No es bueno. Piensa, piensa. ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé qué hacer! En la guantera hay una bengala. ¡Sácala con mucho cuidado, Elby! No hagas ruido. Elby, ¿quieres que me tiene de menino? ¡Por favor, por favor! ¡Cállate! ¡Por favor! Ok, está tranquilo. Ahora hay que seguir en silencio. Ok. Muy bien. Ya tengo la bengala de humo y la voy a tirar al suelo. Habrá mucho humo y no verá nada. Y el Dino Fosaurus no nos verá alirnos. Muy bien. Ok. Voy a prenderla. Tú ponte el cinturón. ¡Abrítala, rápido! Esperaré a que se forme la nube de humo. Ahora sí. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Está distraído! ¡Salgamos de aquí! ¡Ay, no lo encendí! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora! ¡Vamos a toda velocidad! Ni siquiera pasas los 10 kilómetros por hora. ¡El humo sigue ahí! ¡Sí! ¡Adiós, Tilotosaurus! ¡Sí! ¡Sí! Ni siquiera viste que nos fuimos. Ok, Ranger Elby. ¿Estás listo para encontrar el tesoro enterrado que robó el vaquero al banco? ¡Sí! Muy bien, Elby. Tú dime cuando creas que llegamos. Espera. Para aquí. Este es el lugar. Ok. ¿Este es el lugar? Sí, es aquí. ¿Está bien? Si tú lo dices. Activaré esto. Oye, ¿y de verdad crees que eso pueda detectar el tesoro? Sí. ¿Por dónde crees que está? ¿Estará por allá? Sí, por ahí. Pues vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué hacemos así, eh? Porque nos da estilo. Por eso lo hacemos. Ah, claro, entiendo. Bueno, ¿tienes el detector de metales encendido a máxima potencia? Sí, máxima potencia. Perfecto. No creo que vayamos a encontrar nada con eso. Por supuesto que sí. Quiero decir, si hay algo de valor en el cofre, como monedas o metal, yo sé que el detector lo va a localizar. Sí, tienes razón. Para eso son estas cosas. A veces creo que sabes más que yo. No creo que encuentres ningún... ¡Ay, no, 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 sobre mí no! Sigue por allá. ¿Qué es eso de ahí? Es el territorio del T-Rex. Es cierto. Estamos entrando a territorio prohibido. ¡Ay, no! Puede ser peligroso entrar ahí. ¿Estás seguro que quieres entrar para buscar el tesoro? Sí, tenemos que hacerlo. Si es así, entonces vamos. Ok. El B, hay que estar alertas. Mantén los ojos abiertos en caso de que el T-Rex se nos acerque. Por supuesto. Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Por ahí. ¿Por qué a la izquierda? Tengo un presentimiento. Como digas. Tú y tus presentimientos. T-Rex. Estás exagerando, Aaron. Eso sonó muy lejos. ¿Exagerando? Normalmente soy muy valiente. Tú lo sabes. Date prisa porque si no... Ok. ...estamos en peligro. Y estoy seguro que no hay nada aquí. Mejor regresemos al centro de control. Ok. El B, ¿escuchaste? ¿Encontraste algo? Sí, lo hice. ¡Eres el mejor! Siempre creí en ti. Parece que hay algo ahí. Estoy seguro. ¿Qué hacemos ahora? Lo desenterramos. Excelente. Comenzaré a acabar aquí. Muy bien. Yo lo haré con la pala. Sí, hay que usarlo. Será cansado. Aquí voy. No creo que haya nada aquí, Elby. Tiene que haber tu bonita esta historia. Sí, la conozco, pero no estoy seguro de eso. Quizás sonó en falso. Y eso fue todo. Oye, escuché algo. ¿En serio? Oye, tienes razón. Te lo dije. ¿Qué es eso? Desentiérralo. Creo que le di algo. Rápido. Lo quiero, lo quiero. Ya voy, ya voy. Tienes que cavar. Muy bien. Está bien. Hazlo así. Rápido, ayúdame. Muy bien. No, espera. Tengo que quitar más tierra. Espera. Sí. Yo lo haré con la pala. Creo que es un cofre. Sí, eso parece. Hay que sacarlo de ahí. Ahí está. Es ese. Sí, lo tenemos. El tesoro del vaquero a saltar. Así es. Ya que no tenemos llave, rompe el candado. Oye, lo hiciste bien, Elby. Sí. Mira. Es todo su botín. El tesoro. Veamos qué hay. ¿Qué es eso? Ey, una pistola. Es el tesoro, entonces. Es este. Creo. Oye, es una verdadera pistola del viejo este. Como ves, es más antigua. Sí, no es como las nuestras, ¿no? No, no lo es, pero no importa. ¿Qué más hay aquí? Uh, es un paliacate. Sí, es un paliacate. ¡Qué lindo! Lo usaban los cuatreros del viejo este. Oye, Elby, yo no haría eso. Pesta. Si lo quieres conservar, hay que lamarlo. Mejor veamos qué más hay aquí. Mira qué más hay en el cofre. ¡Dinero! ¡Es un botín! Sí. Encontraste el botín robado del banco. Así es. Mira, creo que hay más. No se caiga, guárdalas, guárdalas. Hay algo más abajo. Oh. ¿Qué será esto? Mira. ¡Parece que es un mapa! ¡Fantástico! ¡Es el mapa del tesoro! Enterró el mapa en el cofre. ¿El que decías? Por eso nunca encontró el tesoro. Bueno, este tipo no era un genio. ¡Qué tonto! No creo que haya ido a la universidad. Espera, hay algo más aquí. Mira, es una fotografía antigua del viejo oeste. ¡Parece que ese es el vaquero! ¡Cierto! Oye, espera, creo que... Sí. Lo conocemos, ¿no crees? No estoy seguro. No, no creo. Es una vieja fotografía. ¡Es increíble! Es como si el vaquero nos hubiera dejado una cápsula del tiempo con todas sus cosas. ¡Me encanta! Sí, a mí también. ¿Qué es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo es cuando tomas un cofre como este y le pones algunas cosas de tu época adentro. Entonces lo entierras para que la gente lo encuentre en 50 o 100 años. Y entonces sabrán cómo era la vida 50 o 100 años antes. ¿Está claro? ¡Oh, sí! ¡Ya sé! ¿Qué tal si hacemos una cápsula del tiempo? Eso es una excelente idea, de hecho. Entonces podemos usar el cofre del vaquero y poner nuestras cosas aquí. Me parece bien. Aunque espera. El problema es que solo tenemos sus cosas. Es verdad. ¿Qué? Mira esto. ¿Qué pasa? ¡Oh, qué es eso! Oye, Elby. ¿Por qué tienes tantos juguetes de dinosaurios en tu mochila, eh? Por si acaso, ¿qué tal si nos perdemos y no sabemos qué hacer? Sí, es una buena razón. ¿Qué tienes ahí? Es un Baryonyx del Mundo Jurásico y unos Minidinos. Sí. Pero ¿sabes qué? No creo que vayan a caber todos. Es cierto. Son cajas grandes, no cabrán. Pero... ¡Estos sí caben! Pero tendrás que abrirlos. Ok. ¿Los piensas abrir? Sí. Entonces sácalos. ¿Quieres poner al T-Rex, el Triceratops y el Stygimolo en nuestra cápsula del tiempo? Sí. ¿Crees que funcione? Claro. Bueno, entonces creo que necesitamos poner algo más que esto. Ya sé. ¿Qué tienes ahí? ¡Tu gorra! ¡Mi gorra! Pero es tu gorra de ranger. No te preocupes, tengo otra que me gusta más que esta. Entonces guárdala. Y... ¡esto! ¡Oye! Es tu fotografía cuando solicitaste ser parte de los rangers. Sí. Ya quedó lista. Ya está. Ahora vamos a enterrar nuestra cápsula del tiempo. ¡Y-Rex! ¡Viene directo hacia nosotros! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué hacemos? ¡Nos va a comer! Yo te cubro. Está bien. ¡No termina de enterrarla! ¡Yo lo voy a enterrar rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! Ya está. ¡Aaron, mueve tus manitas! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Aaron, rápido! Ya va. Ya. Ya quedó. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡No hay tiempo! ¡Dile, ex! ¡No te acerques! ¡Nadie encontrará esto en 100 años! ¡Ya está enterrado! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Se movió! ¡Es un velo de mástor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Venga, Park Ranger! ¡Salgamos de aquí! ¡Aaah! ¡Park Ranger, el B! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no me diste con ese dardo tranquilizador! ¿Qué haces ahí? ¡Me escondo! ¡Ah, bien! Pues ya no te escondas, tenemos trabajo que hacer, ¿ok? ¡Ok! Estamos en Dinosaur World porque nos dijeron que hay un dinosaurio escondiéndose en alguna parte y está asustando a la gente que vino a ver a los dinosaurios. ¿Pero sabes qué? Es un asunto tan serio que necesitaremos ayuda. Nuestros amigos de la Fundación Make-A-Wish llamaron y nos dijeron que tienen a un Park Ranger que se llama Maisie y ha estado enferma. Pero ya se siente mejor. Ella nos ayudará siendo Park Ranger por un día. Su hermano es Ashen. Ellos dos nos ayudarán a encontrar a este dinosaurio, ¿de acuerdo? Muy bien. Se encuentran por allá en la tienda de regalos. Vamos a verlos. ¡Vaya! ¡Tres tus cosas! ¡Andando, Elby! ¡Hola! ¿Ella es Maisie? Sí. ¿Maisie? Somos los Park Ranger, Aaron y Elby. ¿Serás una de nosotros y nos ayudarás a encontrar al dinosaurio? Toma eso como un sí. Sí. Tenemos una gran sorpresa para ti. ¿Estás lista? No puedo abrirla. ¡Qué buena vida! Toma tu sombrero y tu chaleco de Park Ranger. ¡Qué lindo! Y tu propia camiseta del Parque T-Rex. ¡Está increíble! ¡Wow! Muy bien, Park Ranger Maisie y Park Ranger Asher, hay un dinosaurio suelto por ahí asustando a las personas. Tenemos que salir a encontrarlo, ¿está bien? Vayamos al parque y veamos si podemos encontrarlo. ¡Todos andando! ¡Emocion! Muy bien, Maisie, mantente alerta porque, mira, ¿este de verdad es un saurosucos? Creo que veo uno. ¿Qué? ¿Qué viste? Oye, creo que ese es un anquilosaurus. ¿Quieres ir a ver? Deben estar atentos por si ven algo inusual por aquí, ¿ok? ¡Te seguimos entonces! ¡A la siguiente aventura! Estos sí que son grandotes, ¿cierto? La verdad es que sí. Es un anlosaurus. ¿Ese es un anlosaurus? Muy bien. Park Rangers, ¿creen que estos son anlosaurus o no lo son? ¿Esos de allá también son anlosaurus? No, a mí me parece que son anlosaurus. ¿Hay algo escondiéndose detrás? ¡Detente! ¡Alto! ¿Aquí paramos? ¿Qué es eso? ¡Uh! Este da miedo, da mucho miedo. ¡Es un límite esternus! ¿Hay algo por ahí? ¡Sí, lo veo! ¡Ay, caos! ¡Rápido, corran! ¡Oh! ¡Es un estegosaurus! ¡Es un estegosaurus por aquí, Maisy! ¿Crees que estos son estegosaurus? Definitivamente son estegosaurus. Es un estegosaurus. Bien, dijiste que te siguiéramos, ¿no? Oye, ¿sabes lo que pasó la última vez que lo seguí? Un dinosaurio me atrapó. ¡Uh! ¡Mira ese de allá! ¿Saben qué dinosaurio es? No. ¿Crees que sea un dilophosaurus? ¡Otro dinosaurio! ¡Es un dilophosaurus! ¡Sí! ¡Hay algo más! ¡Es un tipo diferente de dilophosaurus! Maisy, ¿alguna vez viste a un dilophosaurus tan aterrador? ¡No se mueve! ¿Te dijeron se movió? Por un segundo me preocuparon. Ok, sigamos buscando. No hemos encontrado al dinosaurio perdido. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es un ceratosaurus! Ceratosaurus. ¡Hay uno más grande por ahí! ¿Crees que es una estatua o un dinosaurio real? Estatua. Muy bien. ¿Estás segura, no? Bien, sigamos caminando. Bien, Park Ranger, Asher y Maisy, ¿qué dinosaurio es este? Silvisaurus. Es real, ¿no? Espera, espera. ¿Puedo ver algo? ¿Viste algo? Bien. ¿Este cuál es? Es un Pelicaninimus. Ah, ya. Este lo dijiste muy bien. Veo un dinosaurio. Sí, tienes que soltar el botón. Sí, creo que vi uno. ¿Un dinosaurio? ¡Ya vamos, Park Ranger Asher, andando! Escucha, Maisy, ¿crees que esa gastonia, esa gastonia está viva? No. ¿Les salgo escondiéndose detrás? No. Vayamos. Sigamos. Ese es un... No, no es un dinosaurio. Suñanza a dardos tranquilizadores. Dispárenles solo a los dinosaurios, no a las personas o los dormirán. ¿Bien? Oh, hay algo grande por ahí. Oye. Es un iguanodonte. ¿Alguna vez vieron un dinosaurio muy grande? Park Ranger Maisy, qué fuerte. Puedes cargar a tu hermano, ¿eh? Creo que los dinosaurios se hacen cada vez más grandes. ¿Quieren ver qué más encontramos? Asher, ¿qué es eso? ¡Wow! ¡Es un paquicefalosaurus! ¡Oh, no! Park Ranger Maisy le dio a su papá. ¡Oh, mi brazo! ¿Qué estás haciendo? Se le está dormiendo el brazo. Ahora se le adormece el brazo. ¿Ese es un T-Rex? Sí. Y hay brachiosaurus. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco brachiosaurus. ¡Y un T-Rex viene por ellos! Estos dinosaurios son enormes, pero todos parecen estatuas. Estamos a salvo. Oh, también tienen bebés por ahí, ¿no? Sí. ¡Ultrasaurus! Porque son enormes, son ultra grandes. Park Ranger Asher, ¿ves algo ahí? ¿Y tú, Maisy, ves algo también? Sí. ¿Lo ves? No se mueve. Pero no creo que encaje. Es un raptor en el prado de los Ultrasaurus, ¿cierto? No creo que un Velociraptor pertenezca aquí. Escuchen, voy a ir a revisar. Tú quédate aquí para cruener el vid. No, pero llévatelo. Oh, tengo que llevarlo. Bien, iré a revisar, ¿ok? No hagan esto en casa. No deberían cruzar esa cuerda. Podría ser una situación peligrosa. Así como cuando el lindo raptor fingía que estaba dormido. ¡Se movió! ¡Es un Velociraptor! ¡Burrán! Park Ranger Asher, mira. ¿Qué dinosaurio es este? Espinosaurus. ¿Espinosaurus? ¿Ese es tu favorito? ¿Sabías que en el parque tenemos un diente de espinosaurus real? Un espinosaurus muy viejito. Sí, lo sé. De seguro ya lo viste, ¿no? Ey, veamos si podemos encontrar al raptor que nos seguía. Lo vamos a grabar. ¡Rápido, sigamos! ¿Qué es esto, Park Ranger Asher? Un triceratops. Sí, triceratops. Toda una familia. Está la mamá, el papá y todos sus hijitos. ¡Hay un bebé! Sí. ¡Miren! Es un Carnotaurus. Es un Carnotaurus. ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Corran! ¡Digo, vamos por él! ¡Sí! ¡Es el T-Rex! ¡Sasher y Maisie! ¿Le van a disparar? Esperen, no pueden hacer nada porque es una estatua, ¿no? Miren quién volvió. Bien, es hora del plan para deshacernos de él, ¿ok? ¡Haremos que se asuste! Y tengo la sorpresa en mi mochila. ¿Listos? Hay que abrirla y verán lo que hay aquí. ¡Vengan aquí, Maisie! Muy bien, veamos. ¡Uy! ¡Miren esto! ¡Una máscara de Indoraptor! ¡Cool! ¡Y una máscara de T-Rex! ¡Te ves bien! ¡Mira la cámara para una vez! Creo que ya quedó. ¿Quieres que te ayude con la idea? ¡Ven! Bien, yo me llevo el lanzador. Park Ranger Maisie, Park Ranger Asher y Park Ranger LV van a enfrentarse al Velociraptor y lo asustarán, ¿ok? ¡Ok! Entonces, tú serás el Indoraptor, tú serás el T-Rex, ¿bien? Toma esto, Maisie. Es una Nerf con lanzadartos tranquilizadores. Ayúdales. Yo estaré por allá atrás para asegurarme de que no escape, ¿está bien? Aquí vamos. Prepárense. ¡Oigan, niños! ¡Funcionó! ¡Se deshicieron del Velociraptor! ¡Asombroso! ¡Chóquenlas! ¡Sí! ¡Chócalas! ¡Uh, sí! ¿Listos para encontrar algo en Latino Excavación? ¡Sí! ¡Vayamos a encontrar fósiles! ¡Chóquenlos! ¡Oh, qué fuerte! ¡Oh! ¡Sí! Ok, niños, ¿listos para encontrar fósiles aquí? ¡Sí! Park Ranger, saquen sus tamices y vean si encuentran fósiles. ¡Un T-Rex! ¿Hueso de T-Rex? ¡Mira este! ¡Ah, es una Bellotasaurus! ¡Encontraste un diente! ¡Qué curioso diente! ¡Maisy, mira este! ¡Escuchen todos! ¿Listos para buscar gemas y fósiles? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos por acá, entonces! Aquí tenemos unos pequeños recipientes como bandejas. Pondremos algunas de estas rocas para ustedes, ¿ok? ¡Vaya! ¡Miren toda esta tierra! ¡Oh! ¿Puedo ver algo ahí? ¿Listos para ponerlas en el agua y ver qué pasa? ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Es un cuarzo? ¡Mira esta naranja! ¡Wow! ¡Parece una zanahoria! ¿No te ves? ¡Parece zanahoria! Esta tabla nos dice qué rocas habían ahí. ¡Vean si coinciden! ¡Oh, oh! ¡Es verde! ¡Oh, es verde! ¡Ambos tienen una verde! ¡Wow! ¡Llenaste toda tu bolsa con rocas! ¡Vayamos a ver si encontramos más dinosaurios! ¡Sí! Muy bien, Park Rangers, estamos dentro. Estos son dinosaurios animatrónicos. ¿Listos para echarles un vistazo? ¡Sí! Bien, ¿qué dinosaurio tenemos por aquí? ¿Es un parasaurolophus? ¡Sí! Bien, Park Rangers, ¿cuál es este dinosaurio moviéndose? ¡Dinosaurio! ¡Estegosaurus! 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 ¡Muy bien! ¡Es un iguanodonte! ¡Un velociraptor! ¡Es un velociraptor por ahí! ¡Y un iguanodonte! ¡Mira ese iguanodonte! ¡Vaya! Bien, Park Rangers, ¿qué dinosaurio tenemos aquí? ¡Amargasaurus! ¡Amargasaurus! Oye, Park Ranger Macy, ¿ves cómo se abren y se cierran sus ojos? ¡También se abre su boca! ¡También abre su boca, ¿cierto? ¡Sí! ¡Tu cola se mueve! ¡Miren! ¡Es un T-Rex y un triceratops! ¡Ey! ¿Ven cómo respira el T-Rex? ¿Están moviendo su brazo? ¡Oh! ¡Y sus bracitas se mueven! ¿Saben que el T-Rex está a punto de comerse a los bebés? Deberían correr, ¿no? ¡Y nosotros también! ¡El T-Rex viene por nosotros! ¡Anda tu cuerpo! ¡Encerzamos de aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira a Bird Ranger el V! ¡Es un Teranodón! ¡No! Creo que es un Terodáctilo. No, estoy seguro que es un Teranodón. No, yo sé más. Es un Terodáctilo. Puede que haga mucho viento, pero sé cómo es un Terodón. Tal vez tenías razón. Podría ser un Terodáctilo. Oye, por eso tenemos que estudiar más a los dinosaurios. Nos estamos volviendo muy malos, ¿no crees? Sí, es cierto. Ni siquiera puedo diferenciar a un Teranodón de un Terodáctilo. Sí, era un Terodáctilo. Sí, sí, seguiré estudiando. ¿Sabes qué? Esa es la razón por la que hoy vinimos a Dinosaur World en Texas. Organicé un pequeño juego. Jugaremos al escondite del dinosaurio. Sí, al escondite del dinosaurio. Hay que identificar a los dinosaurios. Y quien gane, se lleva el premio que hay en esta bolsa de dinosaurios. ¡Oh, sí! Entonces, ¿estás listo para empezar? ¡Estoy listo! ¡Eso es! Escucha, aquí es donde iniciaremos el juego en Dinosaur World en Texas. ¿Estás listo? ¿Qué tal? Bueno, ¿quieres empezar o lo hago yo? Yo lo hago. En ese caso, tienes que buscar un dinosaurio para esconderte. Mándame una foto y tendré dos minutos para encontrarte. ¿Entendido? Ok. Voy a contar hasta diez para que te escondas. No veré nada. Empecemos. Allá. Uno, dos, tres, y voy. ¡Dilocosauro! ¡Dilocosauro! ¡Sí, es perfecto! Voy a tomar una foto con ese temible dilocosauro. ¿Qué sigue? ¡Diez! ¡Bien, Ranger Elby! ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estarás? Creo que se fue para ti. Ahora saca los dientes. ¡Ya está! Ahora tengo que esconderme. ¡Sal para el Ranger Elby! ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Sal de donde estés! Te la enviaré a Aaron. Listo. ¡Ey! ¡Es un mensaje! Oigan, conozco a ese dinosaurio. ¡Es un dilofosauro! ¡Excelente! Nunca me encontrará. ¿Dónde estará el dilofosauro? ¡Ah! ¡Por allá! Solo quedan diez segundos. Nunca va a encontrarme. ¡Oye, Elby! Sé que estás cerca. ¿Puedo oler al dilofosauro? Creo que lo vuelo. Tal vez soy yo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Dos minutos y diez segundos! ¡Ah! No llegué al tiempo. Ahora es mi turno. Voy a esconderme. Bien. Tienes que contar hasta diez. ¿Sí? Uno. Después de esconderme, tendrás dos minutos para encontrarme. ¿Entendido? Dos. Tres. ¡Miren estos increíbles dinosaurios! Este funcionará. Alosaurio. Sí. Recuerda los alosaurios. Muy bien. Es perfecto para esconderme. Park Ranger Elby nunca sabrá dónde estoy. Ocho. Y ahora sigue el diez. Oye, estoy listo. Ya es hora. ¿Dónde estará? Aaron. Bien. Hora de tomar una fotografía. ¡Ah! 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 Creo que me envió una foto. ¡Ah! 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 ¿Qué dinosaurio será este? Al parecer es muy verde. ¡Ah! ¡Un alosaurio! Sí, ahora iré hacia allá o hacia allá. Creo que por aquí. ¡Uy, solo quedan 30 segundos! Tengo 30 segundos. Creo que está por allá. ¡Corre, Elby! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Encrebraste! ¡No! ¡Sabía que era un alosaurio! Sí, muy bien. Ese es un alosaurio. ¡Excelente! Bueno, ganaste un punto. Es turno de que te escondas, ¿sí? Ok. Ahora, elige a dónde. Voy a contar. ¿Listo? Uno, dos, tres. Lindo dinosaurio. Dinosaurio, ¿dónde estás? Carnotauro, te encontré. ¡Ajá! ¡Perfecto! Voy a tomar una foto con el Carnotauro. Cinco, seis. Y ahora, ¿dónde me esconderé? Oh, enviar. Dame una pista, por favor. Necesito... ¡Uy! Llegó algo. Es él. Es él. Ok. Oh, sí. Ahí está. ¿Qué dinosaurio es ese? Es uno difícil. No estoy seguro como el sea. Oigan, esperen. Esperen. Miren esos cuernos. Sí. Ese es un Carnotauro. Tiene cuernos. Sí, es igual que este. No. Este es un triceratops. ¿Dónde me escondo? No. Por ahí no. Oh, ya sé. Se tiene rojo, amarillo y azul. Se es un parasauro loco. Bueno, voy a esconderme aquí. Por allá no lo habría visto. Debe ser por allá. Ok. ¡Rey Gerellby! Estoy listo. Estoy listo para encontrarte, Carnotauro. El tiempo te le acabó. Muy bien, Carnotauro. Sé que estás cerca. Puedo sentir la... ... del Carnotauro aquí. ¡Hay un Carnotauro! Encontré al Carnotauro. Me queda un minuto y medio. Tengo que encontrar a Rey Gerellby. ¿Rey Gerellby? ¿Dónde estás? Morgan, ¿qué es esto? Es como un pequeño... ¡Ya tu es miedo! Sí, sí. Oye, lo hice en menos de dos minutos. Muy bien. Un punto para mí. Sí, sí. Lo que digas. Ya es hora de que yo me esconda. ¿De qué? Empieza a contar hasta diez. Uno. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Por aquí. ¡Perfecto! Un Stiggy Moloch. Nunca adivinarás su nombre. Seis. Bueno, Stiggy Moloch, ¿estás listo para la selfie? Sonríe. Tomémonos una foto, ¿sí? Excelente ángulo. Nueve, diez. ¿A dónde habrá ido? Es muy bueno. Creo que iré por allá. ¡Salió increíble! Bueno, enviar a Renger el B. ¿Y ahora a dónde? Ya se tardó en enviar la foto. ¡Oh! Ahí está. Le daré clic y... Voy a fingir que soy parte de un árbol. ¿Qué dinosaurio es este? No estoy seguro. Su punto no se ve muy bien. Ya sé. Le haré su... Veamos. No tengo. Stiggy Moloch. ¿Dónde estará? Por ahí o por aquí. Iré por allá. ¡Ah! ¡Me entiende! Lo encontré. Un Stiggy Moloch. Dos Stiggy Moloch. Y un Park Ranger en frente. Espera. Park Ranger Aaron. Ni siquiera te esforzaste. ¡Ja, ja, ja! ¡Terdiste! Se acabó tu tiempo. ¿Qué? No llegaste a tiempo. Como tú ganaste la primera ronda y yo la segunda, significa que haremos una ronda desde ese parte, ¿sí? Ok. Uno. Dos. Tres. Y ahora, ¿cuál elijo? Un T-Rex. Creo que este es mi día de suerte. ¿Qué te parece si nos sacamos una selfie? Quiero una linda foto con un T-Rex. Ocho. Nueve. Diez. ¡Elby! ¡Prepárate! ¡Allá voy! Y enviar. ¿Dónde me escondo? Voy a encontrarte. Voy a hacerlo en dos minutos, ¿oíste? ¡Oh! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Veamos esta foto! ¡Oh! Obviamente, ese es un T-Rex. ¡Ay! No encuentro dónde esconderme. Bueno, ¿dónde está el T-Rex del Dinosaur One? ¡Espera! ¡El T-Rex estaba por allá! ¡Sí! ¡Por allá! ¡Voy a encontrar T-Rex! ¿Qué tal atrás de uno de estos huevos? ¡Sí! En estos huevos. ¿Pero en cuál? ¡Ya sé! ¡Aquí! ¡Estoy un huevo! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja! ¡Es un T-Rex! ¡Encontré a T-Rex! ¡Bien hecho! ¡Ahora tengo que encontrar a Ranger Elby! ¡Ay! ¡Sólo me quedan 30 segundos! ¡Tuturú! ¡Sorpresa! ¡Tuturú! ¡Tuturú! ¡Encuentro! ¡Elby, ¿dónde estás? ¿Cuánto tiempo queda? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Esta vez se escondió muy bien! ¡Ah! ¡Tal vez! ¡Renger Elby, ¿estás aquí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Por poco me desmayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tardaste mucho! ¡Llegas tarde! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Dame el cronómetro! Me queda una oportunidad para tratar de encontrarme en menos de dos minutos. Si lo haces, ganarás el juego y el premio de la bolsa de dinosaurios, ¿recuerdas? ¿Estás listo? ¡Bien! ¡Cuenta hasta diez! ¡Sí, empieza el juego! ¡Veamos! ¡Necesito un dinosaurio! ¡Un gran dinosaurio para esconderme! ¿Cuál será el más difícil de reconocer? ¡Tengo que ganar al menos esta vez! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un Driptosauro! ¡Ja, ja, ja! ¡Es perfecto! ¡Ahora sacaré una selfie! ¡Listo! Voy a enviársela a Park Ranger L.B. Y ahora, no sé dónde me esconderé. ¡Al fin! ¡Sin duda este es un gran Driptosauro! No estoy seguro, pero espero que funcione. ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Aún le queda minuto y medio! ¡No! ¿Cómo lo hace tan rápido? ¡Ok! Creo que encontré a Driptosauro. ¿Dónde estará Park Ranger L.B.? ¡Oigan! ¡Yo conozco esa gorra! ¡Oh, no! ¡Me encontraste! ¡Yo gané de nuevo! ¡Aún te quedaban treinta segundos! ¡Sí! ¡Significa que ganaste el juego, Park Ranger L.B. ¡Sí! ¿Estás listo para regresar al centro de control por tu premio? ¡Sí! ¡Es hora! ¡Abre tu bolsa sorpresa! ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Yo lo quiero! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¿Qué hay aquí? ¡Te ayudo! ¡Esto! ¡Esto está increíble! ¡Es el nuevo lanzador de cohetes! ¡Wirejack! ¡Sí! ¡Sí! Creo que cuando sube, prende una luz o algo parecido. ¡Wow! ¡Debes lanzarlo! ¿Entonces quieres abrirlo para probarlo? ¡Sí! ¡Bueno, hay que hacerlo! ¡Ah! ¡No sé cómo activarlo! Oye, ¿ya viste este botón de aquí? ¡Oh! ¡Cierto! ¡Ya encendió! Oye, creo que se verá mejor de noche, pero en el verano tarda más en caer la noche. ¿Y esto qué hace? Esto es para lanzarlo. Tienes que enganchar el juego. Parece una resortera, ¿no crees? ¡A puta! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Woohoo! ¡Lo mejor! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Puedo ver la luz desde aquí! ¡Yo trataré de llegar más lejos! ¿Eh? ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Oye, oye! ¡Espera! ¡Hay que ver quién ganó! ¡Gané! ¡Woohoo! ¡Qué mal! ¡Ganaste de nuevo! Es cierto. ¡Siempre me ganas, ¿verdad? ¿Qué tal si lo intentamos en la noche? ¡Eso es! ¡No, Rainer, Aaron! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No, Rainer, Aaron! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Pasaremos por un túnel! ¡Espero que pueda pasar por debajo! ¡Sigue así, amigo T-Rex! ¡Oh! ¡Lo hizo bien! ¡Se agachó! ¡Adelante, Ranger LB! ¡Adelante, Ranger Aaron! Oye, ¿tienes forma de rastrear a este T-Rex? Porque aún estoy en el pueblo y me preocupa perderlo en alguna de estas calles. No, no tuve oportunidad de etiquetarlo. Supose que no tenía dispositivo de rastreo. ¿Puedes encontrar alguna otra forma de rastrearlo? ¡De acuerdo! Creo que tengo una idea. ¡Espera! ¡Activaré el satélite! Estoy rastreando a un dinosaurio T-Rex. ¡Oh! Menos mal, porque ya lo perdí. Daré la vuelta ahora. Volveré para buscarlo. Dime si lo ves en la pantalla. Está en la calle Fósil en dirección al este. Entendido, ya sé dónde está. Voy directo hacia allá. Encontraré al T-Rex muy pronto. Primero, necesito un sombrero. Listo. Y mi chaleco de la suerte. Y... Un minuto. ¿Qué es esto de aquí? ¿Un dinojuguete? El V siempre deja sus dinosaurios de juguete en este... vehículo. Esta arma es perfecta. Los dardos tranquilizantes... Los necesito para controlar al T-Rex. Todo listo. Vamos por este dinosaurio. Ranger LV, ¿alcanzas a ver al T-Rex en tu escáner? Sí, dice que está a tu derecha. Entendido, giraré ahora. Está cerca. Sí, ahí está, ya lo vi. Cool. Entraré al estacionamiento para dar la vuelta y llamaré su atención. Ven aquí, sigue el sonido. Vámonos. Ven por mí. Sí, aquí viene. Es hora... de salir de aquí. Es hora... a mí. Fuiste de aquí. ¿Aún me está siguiendo? Sí! ¿Sí? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Ya viene! ¡Ya casi! ¡Ven aquí, D-Rex! ¡Adelante, Ranger LV! ¡Te copio! De acuerdo. Ya estoy dentro de la zona segura. Estoy listo con los dardos tranquilizantes. Los lanzaré tan pronto como el D-Rex se aproxime. ¿Solo con los dardos tranquilizantes? Sí, eso lo dejará inconsciente y saldré pronto de aquí con el vehículo. ¡Es un buen plan! ¡Pero ten cuidado! Aquí viene. ¡Qué suerte! ¡Ni siquiera me ha notado! Aquí vamos. ¡Levántate, Ranger Rarun! ¡Dispare el dardo tranquilizante a mí mismo! ¡Qué tonto! ¡Tengo que salir de aquí antes de que el D-Rex me vea! ¡Tendré que dejar el vehículo! ¡Mi pierna se entumeció! ¡Y poco más! ¡Ahí está la puerta! ¡Date prisa! ¡Sal de ahí, Ranger Rarun! ¡Ella viene! ¡Se está acercando! ¡Logré ponerle el tranquilizante al D-Rex! ¡Adelante, Ranger Rarun! ¡Adelante, Ranger LB! ¡Buen trabajo! ¡Toma eso, D-Rex! ¡Gracias! Pude disparar el dardo y ahora está encerrado, pero tuve que dejar ahí el vehículo. Está dentro con el D-Rex y una gran tormenta se avecina. No creo que tenga tiempo para volver allí con mi pierna adormecida e intentar sacar el vehículo. ¡Uh! ¡Me gusta cómo suena eso! ¡Significa que podemos comprar un nuevo vehículo! Sí, supongo que es una buena excusa para conseguir un nuevo vehículo. Lo hablaremos luego, pero... Debo salir de aquí antes de que llegue la tormenta. Voy a tratar de regresar al centro de control. ¡Nos vemos en un momento! ¡Hasta luego! ¡Hola, amigos! ¿Vieron el dinosaurio de juguete que el Ranger Aaron encontró en su vehículo? Si saben qué especie de dinosaurio era, escríbelo en los comentarios. Y asegúrense de suscribirse para más DinoAventuras. También pueden dar clic en los videos de abajo para ver a Aaron y el B perseguidos por dinosaurios.